Bésame la boca, dice esta canción, no sé a quién está dedicado, lo que sé es que ya arranca enhorabuena como siempre un programonazo espectacular para iniciar la semana. ¿Qué canción es César? ¡Qué buen tema, Dios santo! 17 años para iniciar, así que vámonos por el medio, pichillo, permiso. Y venga a hacer mi selfie, claro que sí, porque vamos a iniciar el programa y ya no es. Ayer escuchaba esta canción en la radio, se le deja mandar. ¡No, mucha piezanga, mucha piezanga! Oiga, como decíamos al inicio, ayer pasó lo espectacular, esto es guerra, empatar. El camión de sus sueños ya se fue, tiene ganador número 35 y nosotros hoy tenemos un programonazo espectacular para que justamente usted se quede enganchado con nosotros hasta casi casi el mediodía. Queremos que participe de nuestra conversación, mándenos un mensaje de WhatsApp y escríbanos a nuestras redes sociales acerca del tema tan importante. Ustedes, estamos preparados como país, como infraestructura para las personas de talla baja, esto es muy importante, muy interesante para que todos ustedes puedan comentar. Además de que vamos a comer delicioso el día de hoy con nuestro chef espectacular de todos los martes, Jaime Barra. ¡Atención, entonces ya dijimos un poco de lo que tendremos hoy, pero para que usted realmente se enganche con nosotros y sepa todo lo que hay en el programa, todo esto está pesado en quién? Así es, entonces ustedes, le presentamos un adelanto de lo que tenemos hoy en El Horabuelo. Perfecto y dijimos. Arrancamos esta mañana con mucha energía. En el sector de cocina, Jaime Barbas preparará guiosas de cerdo y langostino y también costilla de cerdo con salsa barbacoa. Demostramos lo mejor de lo acontecido en Mi Aventura con la Moda. En Hablemos de, Día Mundial de las Personas de Talla Baja. ¿Cuáles son sus derechos? ¡Vamos a bailar! Desde La Paz te mostraremos el movimiento de sensibilización realizado por personas de talla baja. En el sector de salud y ginecología, hablamos sobre la importancia de la biopsia embrionaria preimplantacional. ¿No sabes cómo maquillarte para Halloween? Te mostramos las mejores opciones para maquillarte terroríficamente, con cosas que puedes encontrar en casa. Acomódate bien, que enhorabuena, se mejores tus mañanas. ¡Acompáñanos! Muy bien, vamos a continuar con Max, no solamente acá enhorabuena ese entretenimiento, sino que también información. Y justamente por eso vamos a saludar a Dianara, porque ella está lista y preparada para informarnos. Oh, Dianara, ¿cómo está? Permítame, es que nada. Muy bien, Dianara, muy, muy bien. Gracias, Alancito. Usted siempre está, ¿no?, echando flores, siempre dándole la bienvenida de una manera tan bonita. Gracias, mi querido Alancito, por eso es mi compadre. ¡Vamos todavía, vamos todavía! Que si no me hicieran, no lo pueden. Tiene que ser así. Dianara, por favor, ¿qué hay hoy martes? ¿Qué está pasando en todo el país? Ay, pasan muchas cosas, te cuento. Estamos ya con nuestras unidades móviles. El tema de los gremiales, mira, ayer iba por todo lado, por los mercados inclusive, y había bloqueos ahí en la llampo, en varias calles. Bueno, suspendieron por un momento lo que es al frente de la alcaldía, ¿no?, los gremialistas, la vigilia. Pero en los alrededores seguía todavía el conflicto, entonces estamos a la espera de que se pueda solucionar de una vez este conflicto y esperando también que se pueda solucionar el tema de los conductores, porque, ¿sabes, Alan?, que cuando hay paro de choferes, y mucho más son dos días, ahora jueves y viernes, ¿verdad?, entonces te conflictúa todo, ¿no?, te paraliza absolutamente todo. No hay clases, no hay entidades abiertas, las tiendas cerradas, es decir, ¿en qué te movilizas? Entonces estamos en eso aquí en la sede de gobierno. Incluso cuando hay paro de transportes en tu auto particular, tampoco puedes movilizarte por todas partes, entonces normalmente es bien complicado, es bien complicado. Te da miedo, ¿no?, porque nunca faltan los excesos, sí, hemos visto que han roto en otras oportunidades, estoy hablando los de parabrisas, no ha pasado en esta protesta esto, pero sí han chicoteado algunos conductores. Pero, bueno, estamos viendo de que se pueda solucionar este tema, vamos a hablar, vamos a estar también en Cochabamba con un caso, así que estamos ya listos para darles toda la información. Perfecto, entonces, Tiana, cuando usted lo requiera nada más, nos echa un chiflido y le damos paso. Oye, le mando un saludo a Harley Quinn, ¿ya? Le mandamos un gran saludo. Ya. Ok. Chao, Diana. ¿Me entendiste o no? No. Chao, a la cita. No entendí, pero no importa. Te llamo. Por favor, explícame por WhatsApp, mándenme un WhatsApp y explíqueme, le mando un beso a Diana. Me mando a Alexia. Ah, Alexia. Señor productor, cuando quiera. Ah, por el vestido de Harley Quinn. Ah, mira a la Alexia. Ah, mira a Alexia. Ah, claro. Aquí le hemos encontrado un parecido con Alexia impresionante, la Harley Quinn Santa Cruz, dice, ¿no? Y también estará loca. No lo sabemos, lo que sí sé es que, a ver si se parece. Ya tiene disfraz para este Halloween, Alexia. No, pero eso va a ser. Yo te voy a sugerir que te disfraces de Harley Quinn, te buscas tu guasón, porque mira, yo te hago igualito. Ya tengo uno. Ya tengo uno. Siempre que le doy un beso queda todo guasón así, con lápiz rojo. Ya tiene entonces el disfraz. Ya tengo mi guasón. Así que ya estamos listos para ir a Halloween con este disfraz. Bien, Diana, me encantó. Buena lección. Chao, Alexia. Chao, Alancito. Chao, chao. Ahí quedó todo claro. Pero, por favor, por favor, Diana, chao, está más adelante. Entonces, arranquemos ya nomás presentando a la voz más sexy de la televisión boliviana. Ella recientemente ha sido mamá, pero está con nosotros todas las mañanas poniéndose el toque sexy a nosotros. Así como que... ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, Alexia. Buenos días, Alain. Feliz, como siempre, lista para acompañarnos en este martes. Ya los últimos días del mes de octubre, ¿no? Los últimos días. ¿Qué va a ser para Halloween? Esto es Halloween. Te cuento que mi hija es la más apandada. Quiere ser brujita, dice. Quiere ser brujita. Aquí no hay mucho esa cultura de pedir dulce o dulce a truco, ¿no? Más en Estados Unidos que es... Pero poco a poco tiene que estar empezando a crecer aquí, ¿no? Por ejemplo, en condominio cerrado sí juega. En condominio hay. Puedes ir a pedir dulces. O sea, que es algo bueno para los niños, ¿no? O sea, si quieren festejar... Amado a divertirse. Claro, si quieren festejar Halloween, déjenlo. Si quieren pasarse, déjenlo. ¿Cuál es el drama? Voy a pedir dulces yo, por ejemplo, este año. ¿Vas a pedir dulces? Sí. Súper. Hay que compartir, súper. Y no voy a parar de cambiar. Ya en mi canal ha dicho esto. Griselda, ayúdame a presentar a este papucho de papuchos que hoy va a estar en la cocina. ¿Estás soltero esta semana? No está soltero. Está a punto de comprometerse. Está temblando porque cada vez está más cerca el nuevo Socho. Así que, señoras y señores, hoy en la cocina enhorabuena, haciendo cuatro recetas y un piqueo, hoy nos acompaña... Jaime Barba. Muy bien. No sé qué hagan, hermano, no sé qué hagan, no sé qué hagan, no sé qué hagan, ¿no? Del pase de la lucha. Te cocinas la vida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este es Jaime, papito campeón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papá? Bien, 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 bien. A ver, informemos un poco lo que vamos a estar preparando. Yo dije cuatro recetas, pero era mentira. Solamente era para agarrarlos. Ya que están agarrados con nosotros, la verdad. Tomémoslo como reto, hagamos cuatro cosas. ¿En serio? No, ¿por qué no? Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yosas, no, de entrada. ¿Qué son las yosas? Las yosas es la familia de los dumplings. Son bocaditos chinos. Ah, exacto. Bocaditos chinos, entonces. Hoy vamos a aprender a hacer bocaditos chinos, que sería bueno cuando lleguen, visita a tu casa, puedes invitar unas yosas. Es súper rico. ¿Ya era una yosa para comer? Ok. Luego de las yosas, ¿vamos a hacer? Vamos a costillar a la barbacoa, una barbacoa bien criollita. Ya. Esto es un complot que tuvieron ustedes dos, ¿no? ¿Por qué? Porque a las le gustan las barbacoas. ¿En serio? No, nosotros nos conocemos. ¿No te cuidas tu nombre? Alguna vez nos vamos a conocer en Huancayo, pero no está. Ya, hoy unas costillas con salsa de barbacoa bien criolla. Y también, bueno, como ya estamos haciendo el tema de las yosas, todos vamos a hacer unos siumay, que solo cambia la forma. Ya. Para eso vivimos relleno, siumay. Siumay. Ajá, siumay. Pero yo no entiendo, ¿le ponen el nombre siumay? Supay. Siumake. Y cuando vas a comer, les disculpe, me trae lo que viene aquí, porque... No, no lo voy a acordar. No, no lo voy a acordar. Y ahí van tres. ¿Qué más vas a hacer? Y, bueno, con las costillitas podemos jugar un poco de hacer el mismo relleno y hacer otras empanaditas. Yo aquí encontré un huevo, puedo hacer un revuelto. Ya. Cinco cosas. Es una bebida más de mi tele, bro. No, bebidas no. Claro. Vamos a ir con la receta, con la primera receta, entonces, para que usted tome en cuenta. Y recuerde que esta receta ya está desde ayer en las redes sociales. Dale, Jimmy. A ver, vamos. ¿A dónde? Para las yosas. Vamos con media taza de salsa de ostión. Esto es para el relleno más que todo. Un kilo de costillas. Estamos aprovechando las costillas que tenemos en el fondo. Vamos a cortar un poquito para... ¿Por qué costilla? Porque es la parte que tiene un poquito más de grasa, entonces es más sabroso. Ya. Tenemos tres dientes de ajos. Esto también es para el relleno. Langostinos. Si no tienen langostinos en la casa, lo puede hacer solamente con cerdo. No hay problema. Vengibre, aceite de sésamo, salsa de soya, cebollita verde o cebollín. Si no tienen cebollín, puede ser cualquier cilantro o perejil. Semilla de sésamo. Es importante para encontrar el tema del trocante adentro. Las semillitas. Azúcar, cantidad necesaria. Si es morena, si es blanca, no hay problema. Ajinomoto, solamente un poquito de sazonador. Y la masa de yosas que no nos vamos a complicar la vida. Yo ya las traje hechas. Si no saben dónde encontrarlas, me llaman nomás, me escriben. Oye, tú tenemos que encontrar en tu página de Facebook, ¿no? Porque la gente... Sí, sí, sí. Está el tuyo, el de tu suerte también. Exactamente, está el de Omar y el mío. Así que no hay problema. Si tienen alguna duda sobre la receta, igual nos puede ir. Es buenísimo. Pero receta, nada de que, hola papito, ¿qué traes puesto? No. Eres hombre comprometido. Sí, el que nos acosa eres tú, nomás. ¿Yo? Sí. Hola, Javier. ¿Qué tal? Ok, antes de que este me siga vendiendo y lo apuñale en vivo, vamos a comenzar con la receta número uno, entonces. Listo. Me vas a ayudar, como siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el chanchito. En este caso, el chanchito lo tenemos que deshuesar un poco. Tenemos unos langostinos que están en el frigider. Entonces, voy a aprovechar el tema en las costillas, solamente voy a sacar la parte de arriba de la costilla. Toda la carne. A ver, no entiendo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Solo los huesitos? No, para el fondo sí, para el plato de fondo vamos a hacer solamente el huesito, como esta parte. ¿No? Tienes carne entre hueso y hueso, y el hueso también te aporta mucho sabor a la carne. Entonces, de esto lo reservamos y guardamos lo que es la carne. El guancayo. Igual lo mismo acá. Acá ya tiene más grasita. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar lo mismo y nos quedamos con la parte del hueso. Si quieres hacer un caldito, por ejemplo, en el caso de todas las carnes que tienen hueso, son muy buenas por eso mismo, porque dan más sabor. ¿Ya? Suficiente con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarla. ¿Aproximadamente para cuántas personas la receta de hoy? Mira, hoy día vamos a hacer para cinco, más o menos. Tres, cuatro, cinco. No. Tengo que recuperarlo de ayer. No, 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 no. De nuevo, de nuevo, a ver. Ya. Dos, no, no, dos, tres, cuatro, cinco. No. Cuatro, cinco. Dos centímetros. Bueno, tú no puedes comer, según lo que tengo entendido. Sí, para vos es un matecito de manzanilla, una sopa de pollo. Estaba enfermo ayer, no pibas en el ayer. Ah, es un caldito para ti. Un caldito, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Verduras, hasta verduras. Es por tu bien, pero... No, déjame morir en paz, gracias. Uy, te cuesta la canción. Pero entonces, sé cambiar... Pero, vamos, y pongámosle poco volumen, no vamos a usar el botón. No hay volumen hoy día. Solo no la país puede dar de volumen. ¿Por qué, ah? No sé. Vamos a comprarle un shampoo ese que va a aumentar el volumen, ¿verdad? Vamos a comprar los parlantes, porque creo que es el país de hoy, los parlantes. Ah, ya, bueno, bueno, bueno. No. Bueno, mientras nosotros estamos haciendo nuestras costillas y preparaciones, para nuestro plató de alambera. A usted, ahorita, bueno. 14, la mínima y 31, la máxima para hoy. Vamos a continuar con las siguientes tres ciudades, por favor. Ahí está Santa Cruz, Trinidad y Comí. Santa Cruz, 25, la mínima y 34, la máxima para hoy. Trinidad, 22, la mínima y 33, la máxima. En Cobija, 23, la mínima y 31, la máxima para hoy. Ahí está entonces en las nueve ciudades principales de todo el país. Y voy a mostrarte la ciudad más fría para hoy, que fue Potosí, con tres grados centígrados y posible Nevada, o sea, posible Merry Merry Christmas. Y en Santa Cruz, que va a ser la ciudad más caliente con 34 grados. Ay, que va a ser calor hoy día, va a ser calorcito. De esta manera esperamos los datos del tiempo y nos vamos a ir con Alexia por este lado. Vénganse por este lado porque vamos a revisar nuestras redes sociales. Ponga, por favor, el Facebook de Enhorabuena. Usted nos puede buscar como Enhorabuena P.A.T. Miren esta portada, por favor. ¿Qué te dice esta portada, esta fotografía? Que estamos reconstruyendo algo, que estamos modificando algo que realmente se viene y va a estar bien, pero bien bueno. Incluso la gente que ha pasado por la instalación de la red P.A.T. por el segundo anillo entre la Roca Cordelia Centenario ya ha visto un cambio, ¿no? Ya se ve algo diferente. Y prepárense para lo que se viene porque realmente va a ser increíble. Usted recuerde que el mes de octubre ya no existe. Es el mes de la red P.A.T. porque estamos de cumpleaños y estamos cumpliendo 19 años. Ya somos mayores de edad y hacemos lo que queremos. Realmente espectacular. Y vamos a romper la televisión boliviana. Así es. Estamos preparándonos para el cambio. Y nos faltan tan solo 7 días para que usted pueda ver todo lo que se viene, todo lo que hemos preparado para festejar estos 19 años. Aquí está la votación que le queremos recordar de Mi Aventura con la Moda. El día de ayer empezó desde cero la votación para las participantes de Mi Aventura con la Moda. Quedan ahora solamente 4. Usted tiene que ingresar a la página de Facebook. De enhorabuena, dele me gusta para que tenga todas las actualizaciones de lo que sucede en el programa. Y usted puede votar por cada una de ellas dándole me gusta a su fotografía. Ellas empezaron desde cero el día de ayer y tienen hasta el viernes para salvar a su favorita. Exactamente. Participa usted en las redes sociales y no solamente va a poder ver lo que pasa en Mi Aventura con la Moda. Sino que va a ver lo que pasa durante todo el programa porque mandamos fotografías de lo que pasa tras cámaras. Que realmente es espectacular también. Y si usted quiere preguntarle cualquier cosa, Jaime, excepto si está soltero, lo puede hacer mediante el Facebook también. Así es. Y también usted va a ver las transmisiones en vivo que tenemos en camerinos. Tenemos un poco de transmisiones en vivo en la cocina cuando estamos en corte. Ahora queremos mostrarles, tenemos en pie de pantalla el porcentaje de la votación de las participantes de Mi Aventura con la Moda segunda versión. Una vez más, Paola Áñez sigue con la delantera con el 34.89%. Puede ser que Paola Áñez esté haciendo una campaña por sí sola, ¿no? A sus amigas, familiares. Es lo que tienen que hacer las demás participantes también para que todo el mundo le dé su like, le guste la fotografía. Así es. Tienen que compartir su fotografía para que puedan votar por cada una de ellas. La que tiene el menor puntaje sería Carla Mercado con el 13,07%. Si ella fuese eliminada, no va a poder ser salvada por las redes sociales. Recordarle que tienen que darle like a la página de Enhorabuena para poder votar por cada una de las participantes. Dicho esto, entonces usted ya nomás puede entrarse a las redes sociales de Enhorabuena para que pueda ver todo lo que pasa. Porque en sí, el Facebook es como algo adicional al programa. Para que realmente usted pueda ver tanto por la tele como también por el Facebook lo que pasa en Enhorabuena. Así es. Nosotros vamos a ir ahora en la pequeñísima pausa, pero no se muevan porque el programa está imperdible. Nos vamos a la pausa entonces. Fue con 23 minutos. Prepárense porque ya está todo listo para el como primavera, verano. Las magníficas, los diseñadores y también los auspiciadores. Se lo contamos luego del corte. Ya de más, atención porque vamos a hablar, le vamos a reconocer un resumen de todo lo que pasó a Yara y mi aventura con la moda. Esto y más cuando retornemos. Muy bien, continuamos con más de La Cocina de Enhorabuena. Ahora martes día característico de Jaime Barbas con un poco de marisco, se tiró peluano. ¿Cómo vamos Jaime? Bien. Pásame por favor los langostinos. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Pero como Alan está enfermo. Yo no estoy enfermo. Estaba enfermo. Ayer he botado hasta mi conciencia, pero ahora estoy bien. Ay, qué grave, se ha botado hasta tu conciencia, hijo, porque si no... Y aparte que mi conciencia no la pillo, ¿dónde está la imprenda? Había algo sucio, sucio, seguro. Cafecito. A ver, langostinos. Ya les he enseñado cómo se limpian. Me gusta cómo van a ser cocidos. Van a ser cocidos. ¿Sabes que se comen crudos también, no? No. Pobrecitos. Y son buenazos. Contigo ya comimos peones crudos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ay, sí. Claro. Rico. Algo diferente. No pensaba que era así, ¿no? Oye, escucha, te conté mi experiencia en Socha. Iba a decir el Socho. Oh, ya pronto, pronto. Ya, me estoy confundiendo ya. No sé yo. Bueno, ¿qué tal que llego, no? Aquí viene Jaime y dice, ay, sí, nosotros por este, no sé qué. Llego al restaurante. ¿Tiene reserva? Y yo. ¿En serio? Es que está todo lleno. Mira, ¿sabes quién soy? O sea, a ver. Yo le dije, ¿y no está Jaime? Yo le voy a dar una pista de que le digas. Enhorabuena. Me entré con la voz. ¿Eh? Ahí hubiera que me ver la cosa. No, pregunte por Jaime. Jaime no estaba. ¿En serio, bro? O sea... Jaime no estaba. Y después le digo, bueno, pero vamos a comer, no vamos. ¿A qué, Afolita? Ahí pide un plástico, no más. Ya, bueno, llegué. Oye, ahora Sachi ya es tu reserva, bro, ¿eh? Escuchame, llegué, estaba llenísimo. Tenía hasta cierta hora, comí, me alcancé el tiempo perfecto. La comida deliciosa. Ya después llegó Jaime. Y el garzón ahí, señorita, a ver, la mesa reservada. Por eso, a ver, no se come muy lento, vamos, vamos. Además, llévese en este aluminio, llévese un poco aquí. Oye, bien, pero ¿no? Bien, bien, la verdad. La verdad es que salsa y espectacular lo que comimos. Comimos una causa que ya... No te apagas de aquí, ¿no ves? Esa que armamos una vez en la torre con pescado. Ya, es que sí me acuerdo. Comimos esa causa, comimos uno en carretillero, se llama, que es la mitad ceviche y la mitad chicharrón de mariscos. Y todo se hace uno, funcionaba delicioso. Tomamos en bebidas, yo me pedí una morocha porque ya la conocía acá. Una morocha. ¿Qué tal estaba? Buenísima. Fuerte. Sí. Así me gusta. Que era doble. ¿Te acuerdas de peso? Esa onda, sí. Así estaba. Así estaba. Y el otro era de copo azul. Bueno. Pisco de copo azul. Pisco de copo azul. Riquísimo. Bien, che. Recomendadísimo. Pero ahora con reserva, o sea. Con reserva. Yo no voy, yo voy y no me entiendes, entro como karateka en tu boliche. Yo no he tenido problemas. Yo me sentí con autoridad porque yo dije, bueno, yo si a mí y a Jaime no pasa nada. Pero cuando me dicen su reserva, yo. ¿En serio? Es más, yo voy a Sacha, ¿cómo me voy a pagar? ¿Qué quiere hablar? ¿En serio? Voy a Sacha, pido, pa, pa, pa. Y dos para llevar. Y chao, Jaime, gracias. Me hago el quino. Después ya para... Saludos a Omario. Bueno. ¿Qué estamos haciendo ahora? Limpiándonos. Vamos sacando el intestino de los... Esto es. Ya. Pero uno de dos. O no tiene intestino o está sacando de muy mala gana. Porque yo veo dos aquí y hay como 50 camarones. Esos que no tienen. Estamos limpiando en... Ya está. Ya. Es tele, hermano. Hay que hacer todo. Exacto. Show. Tú un show. Cortamos igualito que el cerdo, chinito. Eso es, bien depende de ustedes, ¿ya? ¿Lo he hecho? No, estoy pidiendo que está bien para que pueda... Mira, ahí ya están los huevos, el sartén. Oye, es cierto. Déjame preguntarle. ¿Qué necesito que el queso es muy coche a perder? A ver, depende, ¿no? O sea, ¿qué es el queso? Claro, si lo voy a dejar afuera que le dé el sol, oye que se va a podrir. Pero si usted en mi heladera un par de mesesitos, digamos, ¿sirve? Se madura, ¿no? En ese caso... Este es con hongos, por ejemplo. Es un roquefort. Y está ya un gallito, ¿no? Pero es característico de ese queso. No sé si has probado el gorgonzola, que tiene gusanito. Claro, obvio. Entonces depende mucho del queso que... ¿Cómo es el queso con gusanos? Pero es amargo, ¿cómo es? No, mentira. Eso es nata espesa, ¿no? Nata espesa, sí. A mí a mí no me gusta un carajo del queso. ¿En serio? Sí. Bueno, depende de gustos, por eso te digo. El queso más fuerte huela, mejor, mi mamá me gusta. ¿En serio? Sí, mientras más fuerte huela, así que lo dejes comer, pero rápido, antes de olerlo, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ver qué más puedo utilizar para... Lo está emocionado. Ella está haciendo desayuno, ¿no? Exacto. Para los tres, para que vean que soy buena anfitriona, para que me hagan... Oye, esta receta que estamos haciendo, ¿de dónde es? ¿Aime? ¿Peruana, boliviana? ¿Una mezcla, una fusión? Es sacha. Es sachaña. Sachaña. Bueno, es como lo hacemos en sacha, la verdad, el tema de las llozas, ¿no? No escondemos nada del tema de la receta. Es bien global esta receta. Ya. Sí, es este... Más japo, china, es bien asiática, ¿no? Una fusióncita, ¿no? Oiga, para mí va a darme uno entero. Mucho está cortado. No, 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 sí, 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 sí. Este entero. ¿Cuál es el queso blayer? No, para ser eso. ¿Es como el muzarella o no? ¿Cuál queso? El blayer, tipo blayer. Yo conozco la bruja de blayer. Uuuuuh. Pruébalo, yo creo. ¿No? Pruébalo, a ver si es un color medio... Pruébalo. Pruébalo. Ya, ok. Jaime, no, no, no lo cortes ese, en serio, va a ser uno entero. ¿Quieres uno entero? Sí, uno entero. ¿Y cómo quieres uno entero? Yo no sé cómo es eso, lo que estás haciendo, pero vamos a ver cómo lo improvisamos, brother. A ver, bueno. Ok. Ya me arreglaro con esto. ¿Qué? 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 Oye, realmente es bien menudito, ¿no? Sí, bueno, depende mucho de ti, ya, de cómo te gusta el... ¿Qué puede ser más chiquito? ¿Entero? De hecho, puedes ponerlo entero. ¿Ves? No, pero ¿cómo? No, se puede ponerlo entero, no te preocupa. ¿Qué diferencia? ¿Y la inmortalidad? Ah, la inmortalidad hace seis meses y ya va a llegar el pelo más. ¿Estamos picando lo que va ahí mezclado con la carne? Exactamente. Qué raro, pero no, carne de cerdo con marisco. Ese es extraño, ¿no? Extraño mezcla y queda muy rica. Nunca se lo ha visto, porque carne de vaca con de cerdo, ya. Marisco, ya, pero carne de cerdo con marisco. Bueno, quiero recordarles que este 26 de octubre es el Día Nacional de la Leche, así que por eso vamos a celebrar. ¿En serio? Así es, vamos a celebrar que cada día estamos consumiendo más leche, productos lácteos naturales hechos en Bolivia. Este 26 de octubre es el Día Nacional de la Leche. Todos a consumir leche. Es un mensaje de Pro Leche, Pro Bolivia, chicos. Muy bien, seguimos con más entonces de la cocina de Jaime Barbas, hoy en Enhorabuena, que nos prepara esta deliciosa yosa. Yo pensé que se decía yosa, porque se escribe yosa. Yosa, o sea, se lee. Se lee yosa, perfecto. Ya, mira, vamos con el langostino, lo vamos a juntar acá. Está entero el de Alan. Este es de Alan. Sí, y vamos con la carne de cerdo. Ya. Es como a ustedes les guste, ya en este caso estoy poniendo como un 50 y 50. ¿No es la variante puede tener, claro? Cerdo solo, pollo, tranquilamente puede hacer lo mismo, lo mismo como lo estamos sazonando, solamente con pollo, y queda también muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para la receta? Poner un poco de salsa de ostión. Lo tengo acá. Vamos a poner un poquito de salsa de ostión. Ahí va. Un poquito. Es muy rica. Depende mucho del gusto también, ya. Vamos a poner un poquito de salsa de soya. Ahí está bien. Tenemos jengibre, tenemos ajos. Aquí Armando. Aquí le estoy enseñando un poquito a Jaime los ingredientes que le tiene que agregar. O sea, le está seguía así y no va a tener ni reserva ni ingreso a Sacha. Porque cuando viene Jaime, amigo, amigo, no viene Jaime, lo odio, lo odio. Mentira, Jaime. Mentira, Jaime. Yo siempre digo que esto es un buen aprendiz. ¿Dónde está mi entero? Aquí está, mira. Ah, bien. Claro, le gusta entero. Bien, claro. Chocolate. Nada, 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 de partidito, nada. ¿El ajo te gusta? Sí. ¿Entero también el ajo? ¿Alan? No, todo entero. Ella no. Presentando a Laura. Mi manita. Alexia, por favor. Ay, sí, estoy cocinando. Respeto con mi cocina, por favor. El ajito siempre lo aplastamos por el tema de que salgan los aceites, ¿ya? Sale mucho más el aroma también del ajo. Por favor, lo agradezco, señorita. Amo el ajo también. Ahora sí. Te voy a poner con los cocines. ¿Le ayudo? ¿Ya Jaime, ya está el ajo? Uuuuh. Con el cuchito para mi mezcla, por favor. Fui, chef. A ver, esperame un ratito. Jengibre, hermano. ¿Jengibre? Ay, yo me voy a un jengibre. Ya, ¿qué quieres que haga con el jengibre? Cómate la mitad. Jengibre, ¿cómo te va a quedar? Vamos, que te guste el jengibre. No, solo un camarón entero, chicos, por favor, no sean así. Este es mi cuchillo. Ay, 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 ya, tranquilo. Tranquilo. ¿Quién era ché, yo? Mi pelo. ¿Qué quieres que lo corte, papito campeón? Primero se hace con cuchara. ¿Lo vamos a pelar, primero? Sí. ¿Eso es que decimos, por favor? Deberías saber, pues, Alan. No, que no sabía qué quería que haga. Pero ahí lo pelo y me dice, no, no era pelado. Pélalo entero, sí. ¿Todo? Un pedacito, lo más, ¿ya? Ya. Bien peladito. Y con esto lo regas. Ya, vamos con el ajito, lo voy a picar. Si no, me va a pegar mi chef. Sí. Y bien chiquitito, ¿ya? Muy ché, mamacita. Ya. Por favor. Ya. Hoy día se hace una sopa de tocino, ¿no? Ya, es otra receta. Tengo cales pulpo, ¿ya? Vos me dijiste que a eso no la podíamos tocar. Claro, porque era para la sopa de tocino. Es para la sopa. O sea, todo. Ya, la próxima hacemos un menú que te guste a ti. ¿A mí? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Vos? O sea, todo dice, de verdad que esto es un complot. Alexia, Alexia, Jaime, mira. La primera receta que te guste a vos. Jaime. ¿Qué fue? Mira, ajo, harto ajo. Ya. Gracias. ¿Cómo es el jengibre? No puedo pelar las puntitas. Bien. Bien. Existe una cosa que se llama basurero. Sí, sí, ahí está. Sí, ahí está. Ay, Alan, por favor. No es suena de cocina, hijo. Mira que estoy preparando el plato que a vos te gusta. Vamos con el cebollín. Jaime, el cebollín se porta así. Viene un rato en un circulito. Ya, perfecto. Bien, estoy aprendiendo. Bien, me alegra mucho. Eso es bueno cuando uno aprende cosas nuevas. Ya está. Cuando aprende de personas que saben, perfecto. Ahora, venga por acá. Y lo rayas ahí encima. Todo. Rayado. Rayado. La mitad. La mitad. No, eso no se hace. No, en el dedo no. Alan, la mitad rayado. Ya está. Ahora, comete un pedacito. Ahora que caiga todo eso. No, ya te halla una vez te chocaste. ¿Sabes que el jengibre es súper bueno, no? ¿No está todo? No, no todo. La mitad nomás. Está bien. Ahí está perfecto. Sí, mira, pruébalo para que sepas que es súper bueno. Es riquísimo. Oiga, mira, yo me limpio mis manos en un ratito. Quiero comentarle que vamos a dar paso a nuestra idea móvil porque está Josie. Josie. Está en Camiri. Hola, Josie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Enhorabuena. Buen día, chicos. Buen día a toda la gente que está sintonizando. Enhorabuena. Yo feliz de la vida te cuento. Que recorrimos 295 kilómetros, 4 horas y 20 minutos para llegar al hermoso municipio de Camiri. Te cuento que ahorita estoy sobre la calle de nuestra ganadora número 35. Estamos en el barrio San José, en la calle Tunal, afuera de la casa número 12. Mira este maravilloso paisaje también. Camiri que tiene diferentes atractivos turísticos. Y la verdad que la gente tiene que venir a conocer. Me sorprendí. Hace una calor que no te imaginás, Alan y Alexia. O sea, esto ustedes lo tienen que conocer. Porque la verdad que Bolivia tiene una diversidad. Y nosotros a veces ni siquiera tenemos la oportunidad de visitarla. Te cuento que estuvimos disfrutando un día maravilloso. El camión por primera vez aquí en Camiri. Disfrutamos de diferentes comidas típicas. La gente es muy linda, luchadora. Ahora es todo súper hospitalaria con la gente que llega a visitar a los camireños. Oye, perfecto. Josie, contanos un poco cómo te ha recibido la gente. ¿Qué ha dicho cuando veía llegar el camión de tus sueños? Ese camionzote por primera vez en Camiri. Mira, la gente nos recibió de una forma increíble. Estuvimos en la plaza. 12 de julio es la plaza central. También visitamos la catedral San Francisco de Asís. Y tuvimos muchas actividades. Ayer, ¿sabés qué hice? Me fui a nadar al río Parapetí, que está a tres minutos del centro de Camiri. Un agua espectacular. El calor a 40, imaginate. Pude disfrutar. Hay familias que van y se recrean completas allá. Van a nadar, a pescar. Y también tienen muchas actividades más aquí en Camiri. La verdad que es la zona del Chaco donde la gente puede disfrutar de todos los ricos. Así que Camiri es un lugar que tienen que visitarlo. La gente de Bolivia que tienen que conocer. Y como estamos dentro de Santa Cruz, en la provincia cordillera, son cuatro horas nada más para llegar a disfrutar de este hermoso paraíso. Josi, ¿usted qué ha estado manejando el camino de tus sueños hasta Camiri? Contemos, ¿qué tal la carretera? La gente que quisiera Camiri, ¿qué tal es el camino? Creo que Vías Bolivia sorprende la carretera espectacular. No tuvimos ningún problema. Muy accesible para llegar. Yo me vine manejando el camión, obviamente, con todos los premios dentro para nuestra ganadora. Y disfrutando también del paraíso porque nos vinimos de día y cuatro horas fue súper rápido llegar. Así que bueno, la pasamos muy bien. Estamos aquí el camión, lo visitó toda la gente. Estuvieron en la plaza llenando cupones afuera de la catedral. Y mucha gente logró inscribirse, gracias a Dios. Y están felices de que el camión esté por primera vez. Y nos han invitado a volver. Es más, tienen ferias y actividades para disfrutar. Así que vamos a estar volviendo y compartiendo con la gente. Perfecto, Josi. Entonces, por favor, invite a todo el país a que esta noche no se pierda el camión de tus sueños. Donde estaremos mostrando la casa. ¿Cómo está quedando de la ganadora? Por favor. Así es, mira. Te tengo que contar, Alan, chicos, que ya el camión tiene la ganadora número 35. Voy a... Muy bien, tenemos un pequeño percance. Recuerden que estamos saliendo en vivo desde Camila y que es un poco complicado. Vamos a, mientras tanto, recordar... Además, cuando estás cocinando yo así me meto, brother. No, 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 no. Vamos a ver lo que pasó ayer en el camión de tus sueños, mira. Enhorabuena. He pasado un día increíble. Camiri es hermoso y yo no tenía la oportunidad de conocer y estamos a 295 kilómetros. El camión llegó hasta Camiri en busca de su ganador número 35. Y en el 3 tenemos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cien bolivianos! Camile ya tiene a su primera ganadora del camión. Número 12, ¡vamos! Y el nombre de la ganadora, creo que estaba por ahí, se llama señora Maydette Peralta Ruiz. Señora, ¿usted es la dueña de la casa número 12? Sí, bueno, no, yo no, en la casa de mi madre, pero ahí vivo también. ¿Cuál es su nombre? Maydette Peralta. Señora Maydette y los vecinos de Camile, le decimos ¡Felicidades la ganadora del camión de tu sueño! Muchas gracias a P.A.T. ¿Cuántos mensajes mandó? Coménteme. Como cinco, creo, no me acuerdo bien ahorita. Enhorabuena. Así record... Otra vez, Jaime, ¿en serio, brother? ¿En serio? Así recordábamos lo que pasaba ayer en el camión de tus sueños. Pero nuevamente vamos a irnos con nuestra unidad móvil. Josie Domínguez está con la ganadora. Josie, adelante, ahora sí, por favor. Ahora sí, estamos listos para presentar a la gran ganadora de la noche. La señora Maydette Peralta, a la que está feliz de la vida, disfrutó con sus hijas en el camión de tus sueños. Y hoy nos los va a comentar. ¿Cómo está? Buen día, señora Maydette. ¿Qué tal su noche? Muy buenos días. Va a creer que de tanta emoción y alegría no podía ni dormir, no la podía creer. Me quedé en shock anoche. Por eso no tenía ni palabra para explicar lo que sentía. Quiero que la gente de todo el país la está viendo, los chicos de Norabuena, están felices porque usted ha sido la ganadora. Quiero que nos comente cuántos mensajes mandó, cómo hizo para inscribirse. Nos dicen por ahí que un hermano le ayudó a inscribirse, que fue el que la incentivó, ¿no? Sí, fue mi hermano el último. Mandé como seis mensajes. Gracias a él. Bueno, yo mire, va a creer que primero yo decía, mire, no, es muy lejos para que llegue, pero no sé, tenía ese tincazo que sí o sí tenía que mandar los mensajes y que tarde o temprano iba a llegar. ¿Usted necesitaba mucho de este camión de tus sueños? Sí. Necesitaba muchas cosas para mí y para mis niños. Y con esto creo que hice parte de mis sueños realidad. Te escucho, te escucho. Yo sí, por favor, invita a toda la gente que esta noche no se pierda el programa porque la ganadora va a estar acá y también vamos a estar mostrando cómo quedó la casa con todos los premios del camión de tus sueños. Yo sí, por favor. Así es, mirá, te juro que la ganadora ya está lista. En momentos más nos vamos para Santa Cruz y la gente que está viendo, enhorabuena, y la red peatina tiene que sintonizar a las nueve de la noche el camión de tus sueños porque hoy le contamos la historia de nuestra ganadora número 35. La señora Maide Peralta estará en vivo allá junto a Juan María contando diferentes emociones, toda su historia de vida y todo lo que la llevó a ser la gran ganadora de la noche en el camión de tus sueños. Así que esténse pendientes porque hoy nos vamos para Santa Cruz. Ella se va al hotel a hospedarse, a disfrutar de Santa Cruz para hoy en la noche contarnos su maravillosa historia como nuestra ganadora número 35 del camión de tus sueños. Perfecto, gracias, Yossi Domínguez. Entonces, será hasta esta noche donde todos vamos a ver lo que va a pasar con el camión de tus sueños. Van a venirse en minutos nada más la ganadora y Yossi para poder descansar y pasarla súper bien. Muchísimas gracias, entonces, este fue nuestro contacto en vivo desde Camiri. Yossi, cuando me vienes con el camión, lentito y tranquila, por favor, me cuide el camión, Yossi, por favor. Dicho esto, continuamos con más acá, enhorabuena. Muy bien, aquí necesito, por favor, un poquito de eso. A ver. Ya vamos a poner un poquito de sazonador. Eso. Solo un poquito. Dame un poquito, tiene que reposar. Mientras tanto yo voy a informarme porque Diana tiene noticias de último momento. Sin nada, tenemos información sobre la matanza de cáncer en Santa Cruz. Sí, varios perros que mataron en este lugar. Vamos a contactarnos con Wilson Castillo, por favor, porque han anunciado más medidas de presión, protestas, movilizaciones. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. La Sociedad Protectora de Animales ha anunciado, para las horas de la tarde de hoy, una gran concentración y al mismo tiempo una gran marca. O sea, esto en repudio a la matanza de los diez canes y un gato, ocurrido el fin de semana aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la carrera municipal. La marcha se va a concentrar primero en la plaza del estudiante a las seis de la tarde y luego partirá con pantas. También animales que van a acompañar en la marcha hasta la plaza principal. ¿Dónde va a haber un discurso? En este momento, el señor Fernando Mustafá, secretario de Salud, Desarrollo y Deportes de Santa Cruz, en el municipio de nuestra ciudad, está brindando un informe sobre de qué manera se estructuraba y el personal que trabajaba en la perrera municipal en el consejo municipal, colegas. Muy bien, estaremos pendientes entonces. Wilson, desde Santa Cruz, gracias por este informe. Alex y nosotros en cualquier momento, como siempre, estaremos con otro tipo de noticias. Muchas gracias. Muy bien, Diana, estaremos atentos a más información. Gracias. Y como siempre, tenemos excelente información. Les queremos contar algo muy interesante. Figuras de la red P.A.T. estarán participando en la película Tumben Man, que es que era una obra de teatro por Rodrigo Bellot. Quieren ver un poquito más adelante. Enhorabuena. Luego de la presentación de su obra Tumben Man, que es y tener una excelente aceptación, la obra se llevará a la pantalla grande. Contentos de poder hacer el primer lanzamiento de la película. Llevamos trabajando dos años en la obra de teatro y ahora preparándonos para la película que se va a rodar el próximo año, en abril. Estamos casi todos, un elenco de casi 50 personas bolivianas. La película se firmará en Nueva York y en Santa Cruz. Son cuatro que están yéndose conmigo mañana a las 6 de la mañana a Nueva York. Entre ellos está Benjamín, Ismael Rick, Kimé del Río y Fernando Barbosa. Y todos ellos que son roles estelares también en la película, que van a estar con nosotros en abril, ya cuando regresemos a Bolivia. Enhorabuena. Muy bien, ahí estaba entonces. Ya Reyes Santelo y Choco Velasco fueron los artistas, los principales artistas en la obra. Ahora van a encargarse de estar en la película, que como decía, ya la nota va a ser filmada en Nueva York y en Santa Cruz. Pero eso no es todo, porque ellos están con nosotros en Enhorabuena. David, por este lado, ¿cómo están chicos? Hola chicos, bienvenidos. Hola Alexia. ¿Cómo están? Hola Chocón. ¿Cómo están? Qué buena noticia esta. Contanos un poquito Reyes, ¿cómo fue tu experiencia en la obra primero? Bien, buenos días primeramente a todos los televidentes. Alan, buenos días. Buenos días. Bueno, la obra de teatro que realizó Rodrigo Velot el año pasado, donde estuvimos con Choco justamente, revolucionó prácticamente lo que fue el teatro aquí en Santa Cruz de la Sierra. Revolcamos taquillas siete veces en lo que fue el Teatro Eagles, que es un teatro de más de 500 personas y una vez en la Casa de la Cultura. Es una obra bastante controversial y que gustó a las personas, mucha gente disgustó también, pero llegó a impactar, que era lo que queríamos realizar en ese momento. Entonces, Rodrigo, que es cineasta en realidad, está llevando a la pantalla grande todo el material y todo lo que se vivió dentro de esa obra de teatro, que es Tú Me Manques, que fue un éxito en Santa Cruz de la Sierra y estoy seguro de que va a serlo en el cine también. Contanos, por favor, Choco, ¿cómo te sentís ahora de ser actor de una película? Porque me parece que del teatro al cine hay un paso, pero no deja de ser emocionante verte en una película. Pero Choco ya actuó en rock, él es el ruso. O sea, que está nuevamente, claro, exactamente, el drago. Me gusta, me gusta. El drago, entonces va a estar actuando nuevamente, eso hay que empezar por ahí. Claro, lo vas a decir, culpable, yo estaba fuera de contexto. Del país. Perdón, perdón, no estaba enterada. Bueno, después de hacer boxeo hace tantos años con Silvestre, me toca. Es totalmente distinto, creo, el teatro a hacer, nunca me imaginé hacer una película. Si bien creo que es, como decíamos esa vez, es un poco más fácil porque el teatro son funciones en vivo, donde tenés que a veces, si te olvidás algo, improvisar. Nunca una obra de teatro va a ser igual las tres, cuatro, cinco, las que se hagan. Entonces, pero bueno, va a ser una experiencia más creo que para los dos. Y estamos felices de que una obra que fue tanta aquillera y de tanto éxito podamos iniciar nuestros primeros pasos en el cine. A ver, el teatro no es algo fácil, ¿no? No, no. Actuar no es nada fácil, meter de un papel en un personaje. ¿Hay algo que te haya costado más de repente aprender una escena que no te salía o no te imaginabas poder hacerla? Creo que la escena que nunca me imaginé hacer en frente de tanta gente fue, no fue un desnudo, pero fue prácticamente quedar en boxer delante de... Es la misma que me tocó a mí entonces. La misma. Nos tocó a varios, nos tocó a varios hacer eso. No, es que éramos 30 actores en los cuales quedábamos prácticamente en un boxer color piel y era bastante impactante a las personas que estaban ahí y tanto para nosotros también porque es bastante difícil de mostrar. No podés estar ahí, digamos, ¿no? Oiga, ahora hablemos un poco, la película se va a rodar en Nueva York. ¿Cuándo están viajando ustedes dos? Bien, la película se va a rodar en Nueva York y aquí en Santa Cruz de la Sierra. Son cuatro personajes principales y hay bastantes personajes secundarios que vamos a hacer los secundarios entre yo y Choco y muchísimos más, digamos, de los que van a estar ahí. Lamentablemente por un tema de trabajo, yo iba a hacer uno de esos papeles principales, pero por un tema laboral no pude hacerlo porque hay que estar casi dos meses en Nueva York para poder hacer esos personajes, pero con Choco vamos a estar yendo para allá también y haciendo este... O sea, van, graban sus escenas, se regresan, vuelven a ir. Y aquí en Santa Cruz vamos a grabar la mayor parte. Ah, buenísimo. Hemos pedido avión privado siempre. Ya me la están charlando, ¿no? Para que ven los tiempos con P.A.T. Me imagino, me imagino, me la están charlando, ya me la están charlando. Alan, a usted me contaron por ahí que le hicieron la invitación pero que usted no tenía tiempo para esas cosas, ¿no? No tengo avión como ellos. Claro. Ese es el problema, no tengo avión. ¿Aproximadamente a cuándo van a empezar a grabar ya? En abril del 2017 se empieza a grabar. El tema de la grabación dura dos meses. Un mes y medio en Nueva York y tres semanas aquí o dos semanas aquí en Santa Cruz. Ya. La mayor parte se va a grabar allá. Pero a comienzos del 2018 o a mediados del 2018 se va a estrenar la película. Pero ya saben que el post-grabación, la post-producción es lo que cuesta más, ¿no? Perfecto. Entonces la gente puede enterarse en las redes sociales de ustedes. ¿Más datos en cuándo comienza la grabación y todo aquello? Claro que sí. Ya el próximo año yo creo antesitos de que empecemos a grabar vamos a estar subiendo fotos, vamos a hacer un poco más de publicidad. Ya. Falta todavía para abril. Pero bueno, ya vamos a estar preparándonos y contándole a la gente cuándo va a ser la fecha exacta. Y empapándonos también más de lo que va a ser nuestro personaje que vamos a desarrollar dentro de la película. Porque a Rodrigo le gusta trabajar silenciosamente y ya cuando estás ahí te empieza a llenar y a empaparte de lo que vas a realizar durante la obra que fue antes y ahora durante la película. Buenísimo, entonces le damos lo mejor y como siempre la red PAT con diferentes presentadores y parte también de la familia de la red PAT están en grandes opciones. Chicos, felicidades a los dos y cualquier novedad nos avisa. Listo. Esta felicidad. Y deja de ganar, Rob, estoy preocupando, bro, por favor. Ya tengo mi apuesta con Alex ayer. Ya tengo mi apuesta con Alex ayer. Chaco, o sea, por favor más le vale que ganen, ya, porque tengo una apuesta con Alan y con Reyes. Me está ofreciendo por abajo. ¿Vos hermano quieres vos, hermano? Oye, ¿vos sos Cobra o sos León? Yo soy León, pero cuando tengo que... Digo, soy Cobra. Soy Cobra, perdón. Yo he hecho grabado. Esto es la guerra del show. Nada que ver. No, lo que pasa, lo que pasa, déjeme decir, ayer he estado enfermo, estoy medio... Ayer es pasado. Sí, te veo sudando, por eso, no sé qué te digo, brother. Ayer es pasado, espero que ya... Por favor, me guardan esta parte, me dicen, yo soy león, se lo voy a mostrar todo el día. Yo soy león, yo soy león, yo soy león. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Seguimos a los presentadores de la red de Atey Choco 13, también Guerrero de los Leones, que van a ser actores en esta hermosísima película que va a rodarse a nivel internacional. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la cuenta. Ahora les voy a dar un consejo muy importante a todas las mujeres que nos están viendo, porque quiero contarles que Éxica tiene las mejores fragancias. Y es que Éxica capturó la esencia de lo extraordinario y lo convirtió en su selección de alta perfumería. Encuentra la elegancia de Alessandra Ambrosio en Fascina, Colección, La Fuerza de Claudia Mamón, e Iluminas, el glamour de Estefana Cayo en Lima, Gerardian, el éxito de William Levy en Magnat, y por supuesto la seducción de Christian Meyer en Leyenda. Conoce la selección de alta perfumería de Éxica en www.ésica.com.br. Solicita una consultora llamando al 901-1056-78, desde Santa Cruz al 315-0600. El costo de la llamada 029 centavos el minuto. Con Éxica, tú y tu belleza lo pueden todo, Alexia. Así es, tú y tu belleza lo pueden todo. Y como siempre, Norba, tenemos excelentes sugerencias. Pero antes, vámonos hasta la cocina, acompáñenme, por favor, porque Jaime Barbas nos prepara esta deliciosa y osa. Y yo voy a hacer un desayuno. Exacto, pero se desayuna así una hora que está haciendo y nada. No quiero que se pierda nada de lo que hace Jaime. Ya, ok. Todo está allá, vamos a hacerle desayuno. Aquí vamos a Jaime ahora, a ver. Perfecto. ¿Dónde está? Aquí está, mis instrumentos. A ver, ¿qué va a hacer la elección? Bien. Pásale. Muy bien, Jaime, nosotros aquí vamos. ¿Me sacas porfa el relleno que estamos haciendo? Su motoneta. Ahí está. Hiciste todo lo que te dije, ¿no ves, Jaime? Sal o no, no sale. Perfecto. ¿Y qué? Y la masita. Vas a hacer una diosa, por favor. No, también entero, ahí está. Tu ajo entero, tu cebolla entera, tu camarón entero, todo. Ayer dije yo bien claro, los que no me matan, eso me ponen. Así que a mí te va a hacer hoy día. A ver, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un poquito de agüita acá. Ya. Ya hemos echado un huevo acá, para que tenga una textura más chévere y ponerlo acá al relleno, no sé, separadito. ¿Me regalas un poco de cebollita? Azúcar, aceite, sésamo. ¿Qué, qué? Y sazonador. Cebollita. ¿Claro? Claro. ¿Cómo que es? ¿Así? ¿No? Ya. Claro, claro, claro. Toma. Es mi espacio, hermano. Tranquila, tranquila. Ya, pues, ¿puedes un poquito de agua acá al borde? Ya. Esto hablábamos ahorita, esta es la masa que es parecida a la del guantón, pero esta es más delgada. Más delgadita. Oye, esta me desperta. Sí, hoy vino, hoy vino. No me diso nada. Ya, mira, agarramos un poquito. Ya. Yo recomiendo que lo refrigeren un poco antes, para que tenga, para que el huevo actúe un poquito. Y sea más pegajoso, exacto. Estamos activados, bro. Hay que juntarme con Chen, no tengo miedo de qué ha hecho de mí. Te iba a decir algo para que no se puede. Yo no sé qué vas a hacer, hermano, cuando quedas ponerme el entero. ¿Sí? Yo no me voy a poner el teléfono a ti. ¿Cómo no? Mira, lo juntas. Vas haciendo pliegues. Estoy aprendiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy muy entusiasmado. Sí, 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 sí. Pliegues, otro plie y el último. Son tres por lado. ¿Ya? Entonces se queda así. ¿Ya? ¿Como empanadita? Como empanadita, exactamente. Realmente estoy emocionadísimo, ¿no? No, estoy complicado con el mío, men. Sí. El querida entero. Pero sabes que yo tengo una solución para vos. ¿Tapita? Siempre, yo soy pues tu amiga, hijo. Tu amiga. ¿Qué hace? Guantan. A ver, hazlo con eso y va a saber cómo queda. Gracias, Alexia, pero no. Vamos a guardar, compadre. Gracias. ¿Por qué es que tiene? Decime. Porque es muy grueso. Como es el vapor, va a tener mucha masa en la hoja. Pero lo puedes fritar. Sí, puedes, puedes. Lo puedes fritar. No quiero probar esta hoja. Me gusta más allá. Entonces queda así. Oye, mira cómo queda. Ya. Ahí se está quemando mi sartén. Te toca tierra. Ahora, me voy a lavar mis manícas. Entonces esto tenemos que hacer unos mil más o menos. Pásis, después lo congelamos y lo vamos a hacer al final. Puedo hacer, no sé qué más. Le regalo uno. Ya. Voy avanzando ya, un poquito más o menos. Dale, sí, porque vamos a tardar un poco. No, no, también entero. ¿Contero? Ese es pro. Me van a escuchar. Eso vamos a hervir. Ah, sí. Va a ir al vapor, la verdad. Entonces, papucho. ¿Todo está la pimienta? Buscamos a Emilio, dice. Escuchaste. Y ahora. Gracias. Gracias, Laura, que sos la única. Vos vas a comer mi revuelto, porque como nadie más aquí. Por favor, solo tú. Como nadie más aquí me ayudas. Ahora sí me duele, estoy enfermo. ¿Qué has hecho? Infanzotis. Ya, ahí. Ya. Ya. Si quieres me sacas. Mucho silencio hay aquí. Es que no puedo hacer como tú, la mitad. No, que como el mitad entero. Mira, se queda. Bien. No, pero como me decí que... Un ratito. ¿Tú querías entero? ¿Cómo entero? Bueno. Uy, Alexa. Aquí está. Aquí estoy. Aquí está. Presente, profesor. Ya, ahí vamos avanzando. Ya. Pero ahora quiero hacernos como tú. Uy, no la puedo. Ya, a ver. A ver si así ha prendido. Pero te dame una. No, sí, tú sabes. Toma. Eso. Gracias. Ya. Ahora le pongo un poco nomás, ¿no? Un poquito, sí. Ya está. Y ya. Y ahora agarro, los punta, punta con punta. Lo pego, ¿no? Sí. Pégalo ahí. No, primero uno, uno. Solamente en el medio. Si me hicieras caso. Mira. En el medio. Y vas agarrando y vas haciendo doblez. Un doblez acá. Otro acá. Y vas juntando. Ya. Lo cierro nomás. Y al otro lado, al revés. Exactamente. Un doblez. Otro. Y el último. A ver si va a ser uno. Por favor. Eso es como un aperitivo, Javier. Sí, más que todo una entradita. Muy bien, ahí está. Hay muchos lugares que lo tomen, el brunch. Lo que tú quieras, lo puedes poner en relleno, ¿no? Si quieres poner un keperi. Ah, ¿sí? Y al otro lado, lo pego. Ya está mi desayuno. No se lo coman, que enfríe, porque voy a ir a recibir a mis invitados. No se lo coman, es mío. No te preocupes. Porque ustedes no me ayudaron. Tranquila. Véngase por este lado, porque vamos a hablar del Bolivia Moda Verano 2016, que ya empieza este fin de semana, chicos. ¿Cómo están? Luján. ¿Cómo están? María Lucina, bienvenida. Nos acompaña ahora Luján Ortiz, gerente de marketing de Ópticas Pauker y también María Lucina Maldonado, que es diseñadora de modas, quienes van a estar participando este sábado se presenta Ópticas Pauker. Así es. Muy agradecido por toda la cobertura de Pate y con vos haciendo nuestra imagen oficial para que estemos con la marca Roberto Cabal. Así es, Felice. Bueno, contanos un poquito. Ópticas Pauker es un patrocinador que está con Bolivia Moda desde sus inicios y sigue hasta ahora trabajando con Pablo Manzoni, que es lo que se viene, además de Roberto Cabal y que es la sensación ahora con Ópticas Pauker. Se viene una variedad en cuestión de colores, muchas formas diferentes, actualmente está todo lo retro está volviendo. Entonces vamos a ver tendencias de los 80, vamos a ver tendencias que se mezclan con la novedad que vienen a ser los espejados, como bien mencionaba, el espejado rosé, en oro rosé está muy de moda, esa gafa que estamos viendo ahorita es en espejado rosé. Hermoso, realmente se ven espectacular. Pielas doradas, todo lo que viene a ser en Roberto Cabal y también con pieles, pieles de serpientes, que es bien característico de la marca. Perfecto, aquí tengo también unos lentes para que puedan ver, espectaculares. Alan, te dije que iba a traer a la lexia de la foto, te dije que iba a llegar, bien, perfecto. Mauricina, contanos por favor, ¿qué vamos a ver en tu colección y es que vas a estar de la mano de Ópticas Pauker? Bueno, este año mi colección de primera verano me presento el sábado 29, vamos a observar una colección llamada Marítima, inspirada en el fondo del mar, así que haciendo, tratando de llegar al objetivo que la gente se sienta con mi colección dentro, en la profundidad del mar, ¿no? Con los colores característicos que son los celestes, los colores verdes, también vamos a usar texturas con algas. Perfecto, y en cuanto a tendencias, porque eres muy característico ya de María Luisina, los fluidos, las gasas, ¿vas a seguir por ese lado o estás yendo por otra opción? Bueno, siempre siguiendo el estilo de María Luisina, hoy vamos a, este año me voy a basar en la silueta de la mujer, va a haber mucha transparencia y también va a seguir lo fluido, ¿no? Es una sorpresa que voy a manejar una morfología diferente. Muy bien, entonces quiero agradecerle muchísimo a Lujan Ortiz, si querés hacer una invitación más para que la gente pueda asistir y quien no pueda asistir va a verlo a través de las pantallas de la red P.A.T. Para todas las personas que no puedan asistirlo, como bien lo mencionaba Alexia, los esperamos a través de la red P.A.T. para que vean todas las novedades que va a haber en el Bolivia Moda. Muy bien, María Luisina, tu invitación, por favor. Bueno, los esperamos del 27 al 29, esta semana en el Bolivia Moda para que puedan aprovechar la moda boliviana. Ahí estamos entonces con nosotros Lujan Ortiz, gerente de marketing de ópticas Pauker y María Luisina Maldonado, diseñadora de modas, quienes estarán presentes en este Bolivia Moda verano 2016 para mostrar toda la tendencia que se viene junto a moda. Muchas gracias, chicos. Nosotros seguimos con más y vamos a informarnos ahora con noticias de último momento. Diana, tenemos información. Vamos a escuchar al ministro de Educación en este momento, está brindando conferencia de prensa. El tema de lo que es el contexto de violencia, obviamente hay una normatividad vigente y en esto estamos haciendo un seguimiento año por año de todo lo que es los procesos mismos. Los responsables directos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista administrativo son las direcciones departamentales. Nosotros hemos pedido el informe anual sobre el estado de situación. Lo más seguro es que han continuado los procesos y eso lo vamos a verificar y en el caso de que hubiera habido una negligencia en no iniciar el proceso, nosotros lo iniciamos penalmente pero incorporando a las autoridades que no hicieron la acción correspondiente. ¿A cuál es el instructivo, ministro? Porque los profesores de la gestión no solamente con violencia física, sino violencia es sintológica y no trae a los niños. Que si no van a traslaje, pues no les van a dar la nota, los obligan a viajar, los obligan a salir del colegio cuando debería estar prohibido para ir a actividades como planetario u otros lugares. ¿Tos maestros van a cien niños que se maneja esto? No, aquí hay una serie de protocolos y obviamente aquí hay un aspecto que es importante ponerlo en el punto preciso. No son todos los maestros. A veces la generalización es injusta porque así como hay maestros que puedan tener alguna situación irregular, una gran cantidad es los que cumplen con todos los procesos. Normalmente el maestro cuando va a ir a alguna actividad académica o alguna actividad incluso recreativa, como son las excursiones que están permitidas, lleva a por lo menos uno o dos padres o madres de familia en el curso, que son las que se turnan o establecen los mecanismos de control, además del tutor, además del profesor, además del director y los otros profesores. Hay protocolos que los propios maestros establecen porque obviamente es su responsabilidad, pero es bien importante establecer la violencia no es de los maestros en general, sino de maestros que puedan tener problemas psicológicos y obviamente actitudes totalmente inadecuadas. Los casos que se han identificado se han seguido los procedimientos establecidos, que son los procesos. Bueno, estamos en la conferencia de prensa del ministro de Educación, quien ya ha adelantado que las labores escolares van a terminar el 30 de noviembre para aquellos departamentos que no se amplió la vacación y para aquellos departamentos que sí hubo ampliación, como más oro y patos y por el tema invernal, terminarán la primera semana del mes de diciembre. Ese es el primer tema que ha hablado el ministro de Educación, Roberto Aguilar, pero también ha manifestado que está prohibida la violencia de los maestros hacia los estudiantes. Hay proceso contra dos maestros porque ha habido denuncias serias y ha habido grabaciones de celular de cómo se castigaban a los estudiantes. Ese es el tema principal del cual está hablando el ministro de Educación. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Nosotros estaremos ampliando esta información, por supuesto, a la conferencia de prensa del ministro de Educación, en la segunda edición de Noticias Péate. Muchas gracias, Alexia, a ti también por el tiempo. Nos reencontramos una vez más en unos minutitos nada más. Muy bien, nos estaremos atentos. Muchas gracias por la información. Nosotros nos vamos a la pausa, pero usted no se mueva porque tenemos más. Enhorabuena. Así es, Alexia, nuestros invitados ya están listos por quien hablemos de hablamos del día de las personas de talla baja. Quédese con nosotros que hay más en la cocina también. Como siempre, Jaime, está preparando algo delicioso. Y atención, porque en ginecología el doctor Juan Carlos Montalvo nos habla de la dióxia embrionaria. Eso y más, cuando retornemos, nos vemos aquí. Muy bien, ahora vamos a continuar con más. Enhorabuena. Y como le prometimos al inicio, vamos a hablar del día de las personas de talla baja. Tengo invitadas especiales este día y quiero saludar a Nancy Camacho, que está con nosotros. Bienvenida, señora Nancy. Buenos días, señorita. Muchas gracias por darme la bienvenida. Buenos días a todo el personal de PAP y al pueblo de Santa Cruz. Quiero saludar también a Margaret Durán, que es una persona de talla baja, que también nos acompaña para poder hablar con nosotros. Buen día, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar acá. Hoy es un día para, vamos a decirlo entre paréntesis, celebrar para ustedes, pero en cierto modo no también, porque vivimos en un país que no está apto para ustedes, ¿verdad? Cuéntanos un poco las falencias que usted sufre todos los días, por favor. Bueno, yo porque tengo estas mis limitaciones, no salgo, no salgo a ningún lado. Y las veces que salgo tengo problemas para subir al taxi, porque micro no ocupo por mis limitaciones, por lo que soy gorda y más que todo de la tercera edad. Es complicado. Quiero saludar a un invitado también en la ciudad de La Paz. Marco Aramayo nos acompaña para poder hablar de este tema. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días. Me da un gusto estar acá en este programa. Enhorabuena. Muchas gracias por la invitación. Quiero invitarlos a todos ustedes y a todo el país a ver esta producción para que podamos entrar en profundidad de lo que es el Día de las Personas de Talla Baja. Enhorabuena. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó la aprobación del proyecto de ley que declara el 25 de octubre, Día de las Personas de Talla Baja. En este sentido, se crea un día especial para las personas que sufren acondroplasia y con el objetivo de hacer nuestra ciudad y nuestro comportamiento acorde a ellos. Digo también a la sociedad que nosotros no tenemos ninguna primera, sino es genéticamente y que se nos consideren como personas, tanto como yo tengo derechos y tengo también obligaciones. Muchas veces esto lo pasamos de niños, a pesar de los 6 a los 14 años, donde somos más vulnerables a la discriminación. Siempre nos sentimos tristes en ese momento de la discriminación. La verdad, yo creo que es una etapa donde todos, todas las personas de Talla Baja sufrimos y tenemos tristezas. Aquí somos una comunidad que nos estamos apoyando entre todos y más que todo es para los niños, porque ellos son el futuro, para que nazcan con una autoestima fuerte, para que sean fuertes ante todos, ante la sociedad, digamos que obviamente a nosotros y a los adultos nos ha, ha habido momentos en que tal vez nos ha golpeado, nos ha disminuido. La acondropasia es una enfermedad que se presenta en uno de cada 25 mil niños nacidos vivos y es el tipo más frecuente de enanismo que existe. Está caracterizada por un acortamiento de los huesos largos con mantenimiento de longitud de la columna vertebral y a través de este proyecto de ley se espera poder convertir a nuestra sociedad en un ambiente feliz y acorde a ellos. Hoy en Hablemos de, el día de las personas de Talla Baja. Enhorabuena. Muy bien, vamos a conversar ahora con nuestros invitados, tanto en Santa Cruz como en la ciudad de La Paz, para poder, de cierta manera como decías Alan, ellos celebran pero a la vez no porque tienen muchas dificultades para poder movilizarse, para poder disfrutar de esta ciudad, para poder disfrutar de lo que es la vida en sí. Usted nos decía, señora Nancy, que no puede salir porque le es incómodo, porque cada vez que va a un lugar no puede ni subir al taxi. Coméntenos un poco más de su día a día y cómo lucha con estas deficiencias de infraestructuras respecto a su Talla Baja. Sí, es cierto. Ir a un restaurante, por ejemplo, también me es problemático porque las sillas son altas y no puedo. Últimamente mi sobrina me dijo, tía, tenemos que llevarte un toquito para que te subas ahí, te subes y te sentás. Entonces eso hago, aunque me da vergüenza, pero tengo que hacerlo. Tiene que acomodar. Eso es lo lamentable, que la gente de Estatura Baja diga, me da vergüenza de algo que ya es totalmente normal y común, ¿no? Ver a una persona de Talla Baja en la calle es algo totalmente normal, pero lamentablemente es que restaurantes, servicios públicos, hospitales, bancos, incluso sus mismas casas no están adecuadas para personas como ustedes, porque incluyendo las chapas de las casas son altas para ustedes. Son, son. Exactamente. Contanos un poquito, Margaret, porque hablábamos fuera de cámara. Además de estas dificultades, ¿existe mucha discriminación para las personas de Talla Baja? La verdad sí, porque más en el trabajo, digamos. Queremos buscar algún trabajo o vamos a alguna entrevista y dicen, no, tú no puedes porque tú eres chica, o sea, no puedes alcanzar en lugares altos o tienes que traerte tu toco o algo así, digamos, nos discriminan en esa parte, en el trabajo. ¿Tenés trabajo actualmente? Ahora no, ahora por lo que estoy en gestación. ¡Ay, felicidad! Estoy embarazada y ahorita no, ahorita estoy en... ¿Pero has conseguido con mucha dificultad algún trabajo? Sí, con mucha dificultad, sí. A veces he querido trabajar, he ido a buscar trabajo, pero por el mismo motivo lo que me dicen, bueno, vas a poder, las cosas son altas o algo así. Nuestro invitado a la Ciudad de La Paz, Marco Aramayo, quiero hacerle la misma pregunta. Ha tenido ciertas dificultades, no solamente en cuanto a infraestructura, sino de discriminación. Sabemos que la Ciudad de La Paz, hasta las mismas calles, son con muchas gradas. Contanos, por favor, Marco, un poco tu experiencia. Bueno, en realidad yo soy de la ciudad de Oruro, llegamos para el cuarto encuentro. Y sí, desde los ocho años, mayormente hasta los 16 años, somos más propensos a sufrir esta discriminación, de sentirlo, de captarlo. Y la verdad, la tristeza es esa etapa que vivimos de la discriminación. Ya siendo adultos ya lo asimilamos, pero de una forma más madura. Hemos hablado de las cosas malas. ¿Cuáles son las ventajas de ser una persona de estatura baja? ¿Hay ventajas o no hay ventajas? Sí. ¿Cuáles? Hay muchas ventajas que podemos, digamos, no sé... Pagar siempre escolar, ¿no? Sí, digamos, porque a veces yo salgo, digamos, y hay gente mala como buena, digamos, ¿no es? El motivo de la gente buena es que a veces tratan de ayudarnos, nos apoyan, o tratan de acercarnos y acercarse más y saber más de nosotros. Perfecto. Y eso es lo que hay, la ventaja, digamos, que hay algunos que sí nos ayudan y que, bueno, no sé, digamos que... Ya. Usted, señora, ¿qué ventajas tiene? Bueno, ahora yo tengo todas las desventajas, pero les voy a contar una anécdota. Cuando tenía la edad de ella, nos tocó viajar de Cochabamba a Oruro, ¿no? Y el tren se atrasó y había una flota frente a la estación que estaba parada y nos dijeron que el tren iba a venir a las 5 de la mañana y ¿qué hacemos aquí hasta las 5? Acerquémonos a esa flota y ahí si nos puede dar hospedaje. Bueno, suban, pero de paso me cuidan la flota. Dijo, bueno, nos acomodaron, éramos testigos de Jehová todos, los hermanos se acomodaron en el suelo, todos. La que mejor durmió fui yo porque en los dos asientos me eché bien y yo me quedó cabalito. Y, uh, ventaja ser chiquitita, me ventaja. Claro. Me tocó ahora a mí, le dije. La verdad que sí, eso es lo lindo. Puedes rescatar algunas cosas que te llevan a sentirte orgulloso, a sentirte feliz de estar así. Y de, la vida te da ciertas deficiencias, ciertas dificultades, pero creo que el aprender a lidiar con esto, el crear unas nuevas esperanzas de vida para las personas que van a crecer y vivir de esta manera, yo creo que tenemos que también como ciudadanos ir adaptándonos e ir adaptando facilidades para todos ustedes. Sí. Vamos a ver un poco, por favor, y recordar cómo la Cámara de Diputados aprobaba que el 25 de octubre sea el día del... Día de la persona de allá abajo. Exacto. Día de la persona de allá abajo. Veamos. Enhorabuena. La condroplasia es una condición genética que en términos vulgares se conoce como el enanismo. Es así que en sesión de comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos, por unanimidad de los presentes diputados, se aprobó el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja a causa de la acondroplasia. Para no vulnerar a este sector, que en varones miden 1.30 y en mujeres 1.25. Se ha visto la necesidad porque se ha visto que este sector era vulnerado. Por ejemplo, en las farmacias no podían acceder directamente a la compra de medicamentos. Así también no podrían realizar giros o que se dio cualquier transacción en los bancos, toda vez que no alcanzaban a la altura de donde atendían los señores del banco. Es así que el día de hoy hay ciertas actividades que se están desarrollando a través de los representantes de este sector que representan a las personas con tarea baja. Enhorabuena. Vamos a aclarar un poco, por si acaso el 25 como hoy es el Día Mundial, pero el 1 de julio aprobaron para que sea también el Día Nacional de la Gente de Estatura Baja, ¿no? Quiero preguntarle que estábamos hablando ahorita, señora Nancy, nos pueda contar esto. Esto que me parece muy interesante, usted no tuvo hijos. Sí, no tuvo hijos. Nadie era suficientemente guapo para usted, señores. Nadie. Mi madre me crió muy apegada a ella, muy apegada y me decía que no, y no, y no. Y como yo siempre estaba al lado de mi mamá, tenía ella a sus amigas, venían a contarle que mi marido me ha hecho esto, que mi marido acá, que tengo estos problemas. Y ahí mi madre me decía, por eso mi hija nunca se va a casar. Los hombres son malos, me decía, no se va a casar. Y eso tenía en mi mente yo y hasta ahora lo tengo. Sí, bien guardadito, bien grabadito. Bien grabado. Perfecto, en la paz estamos con Marco. Marco, por favor, contanos un poquito tu experiencia también. Hoy celebramos el Día de la Gente de Estatura Baja, a nivel mundial era, y a partir de este año se celebra acá. ¿Hay cosas que celebrar? ¿Ustedes se pueden juntar y celebrar algo o no? Bueno, sí, un día como hoy, era un día internacional, como se dice, ¿no?, de las personas de talla baja. Ahora, promulgada esta ley 137, el 16 de agosto, en Bolivia, se da a conocer el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. En este momento tenemos un acto en Palacio, junto al Ministerio de Justicia, que todos los compañeros están en este momento, y la verdad me siento muy feliz por esta ley que se concretó. Perfecto. ¿Qué es lo que ustedes más necesitan? Empecemos con Marco. Marco, tú vienes de Oruro. ¿Qué es lo que más se necesita en Oruro? Bueno, en sí necesitamos la inserción laboral y también hacer capacitaciones a las personas de talla baja para la inserción social, porque muchas veces estamos restringidos por ser personas de talla baja. ¿Qué es lo que más se necesita acá en Santa Cruz? Yo creo que para las personas jóvenes, como son ellas, porque yo ya estoy en la recta final, serían micros con plan para que puedan subir ellas. También en los bancos tener una ventanilla bajita para que puedan cobrar o hacer sus depósitos, y también en los bancos móviles tener una caja. Porque recientemente se ha probado que los cajeros estén diseñados para gentes que no ven, no videntes, pero no han pensado en ustedes, porque todo queda alto todavía. Sí, sí, sí. Por eso siempre decíamos con mi madre, en todos piensan, menos en las personas como vos, hijita. Me decía, tú estamos desprotegidos, le decía yo a mi madre. Pero ahora me alegra que estas chicas estén con ese afán de luchar para que nos den algún privilegio. Oye, para ti que estás joven, ¿qué es lo que se necesita? Más en atención médica. Porque a veces, digamos, yo que tengo a mi hijo, he sufrido con él, y a veces tardan en decirnos qué realmente puede tener una persona de talla baja. Eso es lo que más a veces, yo a mí me complicaba mucho cuando yo lo llevaba a mi niño, digamos. Y, o sea, dicen tiene esto, pero en realidad después dicen que tiene otra cosa. Y eso es en realidad lo que también pedimos a personas de talla baja en lo de la salud. Y la recomendación de parte de nosotros para todo el país, totalmente, son como nosotros, solamente de talla baja. Hacen lo mismo que hacemos nosotros, pueden hacer cualquier tipo de trabajo, pueden cumplir cualquier función. Sí. No hay nada que digan, ah, no puedes. No existe la palabra no puedo para ustedes, ¿cierto? No hay. No, no hay. Solamente la altura. Solamente la altura. Pero que cuando yo era joven, para cocinar, me subía a un banquito y alcanzaba bien a batir mis ollas, a lavar los platos, alcanzaba. Y me imagino que usted tiene un buen sazón para cocinar, ¿no? Sí. No sé por qué, Melate, que tiene un rico sazón para cocinar. Y lo mismo que dice Marco también, ¿no? La infección social, de que ellos puedan sentirse tal como somos todos, porque muchas veces lo que usted dice, crecer con cierto complejo, por esta sociedad que es discriminadora, pero nosotros creemos esa conciencia y creemos de que todos somos iguales, creemos algo, un futuro mejor para todos. Sí. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Marco, ¿su apellido? Aramayo. Marco Aramayo, perdón, estaba en la ciudad de La Paz con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo sector. Muchas gracias también a Nancy Camacho, que está con nosotros en Santa Cruz, y Margaret Durán. Ellos son personas de talla baja y celebran con nosotros el Día Nacional de las Personas con Talla Baja. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, entonces continuamos con más ahora de Enhorabuena. Vamos con Amazonas. Ahora Amazonas es tu mejor alternativa para viajes. De Santa Cruz a La Paz y de La Paz a Santa Cruz, porque tienen siempre las tarifas más bajas. Además, el puente aéreo Amazonas, con 20 vuelos al día. Los mejores y más cómodos, horarios. Y muy importante, puedes modificar el horario de tu vuelo en el puente aéreo y no te cobran ningún recargo. La aerolínea, más puntual. Yo viajo en Amazonas, por esto y por mucho más. Amazonas, te conviene. Ah, tranquilo, brother, tranquilo. Continuamos acá en la cocina de Enhorabuena, preparando las 7 recetas que hoy va a hacer Jaime. Jaime, por acá, por favor, continuemos mi broca. No nos sigo en aprietos. 7. Jaime va subiendo más. Claro, no sé por qué. Estás enfermo, hijo, te he dicho que no tomes esas cosas. ¿En serio está mal? Sí, brother. No va a comer ahora. ¿Te comiste mi desayuno, Ana? Laura, no. ¿Quién se lo comió? Laura. Laura, yo estoy seguro que enhorabuena. ¡Oh, vuelvo en un parpadeo! Vamos a la barbacoa. La comida de salsa. La salsa de barbacoa. ¿Qué hay? ¡Oh, así empezamos! Ya, mira. Para hacer una buena barbacoa, empezamos con una base de vinagre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vinagre de manzana? Puede ser cualquier vinagre. Si tienes vino tinto que se te ha quedado en días anteriores, igual lo puedes usar. Entonces lo que vamos a poner, en este caso está caliente, vamos a poner el vinagre y lo vamos a hacer reducir con azúcar. Vamos a poner un poco de azúcar, en este caso azúcar morena. Voy a dejar el resto de azúcar morena para quemarlo después. Ya, eso va reduciendo. Las llozas las voy a dejar para el final. Están congeladitas. Ya. Sí te quería mostrar la otra forma que estábamos haciendo, que es el siumay. ¿Abierta? Sí, que son como unas rositas. ¡Oh, qué bonito! Miren esto. Entonces se hace solamente el vapor, pero es lo mismo, ¿no? Pones el relleno, lo hundes y le formas base. Le echamos un poco y ahí los vamos a poner al final. ¡Súper bonito! ¿Los dejo ahora en el congelador? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ir juntando todo lo que tenemos para la barbacoa. Ajo, jengibre, vamos a pelar. Si me puedes ayudar a pelar un poquito de jengibre. Claro. Por favor. Ahí, por fin, te voy a ponerme mi mandil. Tengo ajo. Tengo, en este caso, pueden usar ají panca o ají mirasol. Cualquiera de esos dos va bien. Tengo orégano. Tengo miel de abeja. Acá. Ketchup. Pueden usar tranquilamente. Yo le voy a poner un poquito de aceite de sésamo. Para que tenga un toque más oriental. Ya. Y también estamos avanzando con la yuca. Que la yuca es cocerla para hacer un puré. Un puré medio grueso que vamos a hacer al mortero. Entonces va a hacer un poquito que con pedazos de yuca entera. Vamos a agarrar un poco de mantequilla, leche. Yo voy a freír un poquito de tocino también para tener el tema de la grasa. Y el puré se hace como el puré de papa, así con mantequilla, con leche. Ah, muy bien. Entonces tenemos la leche, tenemos la mantequilla y ya estamos listos. ¿Qué necesitamos? Uy, uy. ¿Polo? Es medio trambónico. Necesitamos que se evapore un poco el tema del vinagre. Y vamos a ir avanzando con lo demás. Voy con el tema del azúcar. En este caso, yo quemo el azúcar para que tenga un poquito más de... Yo tengo que ahumado. Como tiene la verdad. ¿Cómo la quemás? En sartén directo. Vamos a esperar que esté esto. Vamos a quemar acá el azúcar. Entonces voy a cambiar mi ollita que tengo acá. Un poquito. Esa está con la yuca. Esa va a terminar. Voy a poner la ollita. Oye, Jaime, ¿por qué esto se pela con cuchara y no con cuchillo? ¿Sabes qué es más fácil? Con cuchara. Ya. Y no te comes tanta carne de jengible. En cambio, con cuchillo vas cortando y te vas llevando casi todo el jengible. Es más que nada práctica, la verdad. Sí, me estoy dando cuenta. Lo único malo es que si lo haces mirando... Bueno, te pueden caer gotas a los ojos. Así que cuidado. Ah, tengo que hacerse mirar todavía. Esa más. O sea, complicadísimo de pelar el jengibre y no tengo que mirar. ¡Ay, señor! Bueno, para la barbacoa podemos usar o tomates remaduros y reducirlo hasta tener un ketchup o usar directamente ketchup. Ya, perfecto. Tengo por acá... Más te vale que lo uses todo, Jaime, te estoy diciendo. ¿El jengibre? No, eso era un poquitito. No, mentira. Oye, estoy entrando porque tengo una invitada de lujo. A ver, ¿quién es? Pero de lujo, de lujo. Vía Skype estamos con Carla Ortiz que nos va a contar novedades acerca de la película Los Olvidados. ¡Hola, Carla! ¿Cómo estás? Bienvenida, enhorabuena. Hola, Alan, ¿cómo estás? Están ahí con Alexia. Sí, les mando un récord súper grande. Estás escuchando, nos estaba dando antes, ¿eh? Con lo rico que estaban gestionando. Exactamente, nosotros aquí estamos encantadísimos de poder conversar contigo. Y contanos, porque en el Festival de Chelsea han ganado premios, ¿no? Contanos un poco, por favor. Sí, la verdad es que estamos súper emocionados porque no pudimos estar sin uno de los, ni el director, ni la productora, ni el director de fotografía. Y de cerca de 45 películas que conquistaban de Londres, de Europa, de Irán, de todas partes del mundo, nos encontraron, nos escucharon como la mejor fotografía en todo el festival. El Festival de Chelsea se lleva a cabo en Nueva York y la verdad es que estábamos en competencia con películas que han estado en los grandes festivales, que han ganado muchos premios. Lo que significa que realmente, porque además nuestro director de fotografía es Fernández Fernández, es un gran director, le estuvo tanto a cargo de Fernández, no creen en Dios, y nos ganamos el premio. Oye, buenísimo, realmente espectacular para nosotros, nos sentimos reorgullosos que pues vos realmente el trabajo que haces, lo haces muy bien y siempre traes como que algo, un plus extra, ¿no? En lo que participas siempre trae un plus que realmente nos llena de orgullo a nosotros bolivianos. Carla, te pregunto, por favor, ¿qué más se viene contigo y con la película Olvidados? Mira, en este momento estamos justamente de ir al festival de Irán, es uno de los festivales más antiguos dentro de lo que es el Medio Oriente. Nos han hecho una invitación también formal, ya estamos adentro de las películas seleccionadas oficialmente. Nos han escogido también dentro de lo que son los mejores temas sociales e históricos, por eso estamos entrando dentro de esta categoría. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si todavía vamos a tener la fortuna de seguirle sumando premios para Bolivia. Creo que lo más importante para Olvidados es continuar siendo esa bandera boliviana para que pueda seguir abriéndole paso al resto de las películas que venimos con una mejor calidad, con mejores propuestas, donde todos los bolivianos internacionalmente y los bolivianos desde Bolivia nos podemos sentir orgullosos de que se pueden hacer películas no solamente de alta calidad, con grandes mensajes, pero también que no tenemos absolutamente nada que envidiar al resto del cine. Podemos crear nuestra propia fórmula y podemos hacerlo bien. Perfecto, Carla, por favor, contanos, la película de Olvidados está nominada para algunos otros festivales que se van a venir el próximo año, tal vez. Mira, nos han invitado a cuatro festivales más, estamos todavía esperando que nos den la afirmación. Recuerda que a veces vas como invitado especial, como película de estrés, película de cierre o a veces como selección oficial. La verdad es que la selección oficial o cuando estrenas un festival es lo que es más importante. Así que cuando nos vayan dando las noticias, nosotros les vamos a comunicar. Vos sabes que ustedes desde el principio han sido una de nuestras casas y grandes patrocinadores cuando estrenamos en Bolivia. Y como siempre, no solo van a tener varias de las premisas, pero sobre todo nuestro agradecimiento. Si no nos unimos todos, medios de comunicación, artistas y público, no vamos a crecer nunca y poder traspasar fronteras de forma real. Vos te tienes que sentir orgulloso de lo que yo estoy haciendo y yo debo mostrarte mi producto para que vos puedas sentirte orgulloso. Si no existe esta comunicación entre nosotros, creo que no vamos a llegar tan lejos. Y realmente pues el triunfo que tienen ustedes afuera ayuda a todo el cine boliviano, ¿verdad? No, definitivamente. Imagínate la cantidad de puertas que nos abren. El hecho de que ya podamos tener el nombre de un director de fotografía, de un gran fotógrafo dentro de la lista de grandes ganadores de festivales internacionales. Significa que nuestro director está exactamente al mismo nivel de un director en Londres o un director, ¿me entiendes? En los Estados Unidos. Es el cine independiente, el cine que se hace con más arte y grandes esfuerzos. Y bueno, yo creo que ahorita este en realidad es un premio para Bolivia, porque no es tampoco un premio solo para Olvidados, ¿no? Y por eso yo me siento especialmente contenta porque estamos empezando a sumar, porque muchos de los actores internacionales, el director que es mexicano han ganado ya premios y ya nos tocaba solamente a Bolivia. Perfecto, ahí está entonces Carla. Y para cerrar, contanos, ¿cuándo te vienes para Bolivia para hacer nuevos proyectos? Bueno, espero poder llegar con ustedes ahora para diciembre. Sabes que estoy trabajando en mi nueva película, que es un documental que he estado filmando en Siria, he estado en medio de la guerra, he estado en medio de los ataques terroristas. He tenido la gran oportunidad de poder realmente sentir esta nación, compartir con madres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus madres. Es mi primer documental, película documental, así es que estoy en el proceso justamente de edición con un equipo de ensueño. Nuestro editor es el editor de Oliver Stone, es un gran, gran, gran editor que se llama Alex Márquez y tenemos también a grandes personas sumadas que han ganado Óscares. Así es que es producción boliviana y espero poder darles muchísimos, pero muchísimos orgullos con esta película. Perfecto, Carla, muchísimas gracias y por favor, quiero que te comprometas a que la próxima vez que vengas a Bolivia, vengas acá a Estudios de la Red P.A.T. al programa Enhorabuena, ¿está bien? Alan, te prometo que voy a estar con ustedes, son las 7 y media de la mañana en Los Ángeles y estoy aquí como soldaditos de las 6 y media. Les mando un beso gigantesco, a Alexi un beso también y bueno, al productor que ha estado persiguiéndome para que podamos coordenar las horas en mil. Yo te mando un beso y que Dios los bendiga a todo Bolivia, sigan trabajando y sigan luchando. Perfecto, Carla, por si acaso esto está grabado, así que no hay cómo te escapes de nosotros. Te mandamos un beso, gracias. Besón. Chao, gracias. Oye, perfecto, buenísimo para todos los bolivianos, pues que Carla Ortiz y muchos artistas demás estén triunfando afuera y ayuda muchísimo a la producción boliviana. No sé si a vos te gusta porque eres chileno peruano, pero igual. Le mandamos un beso grande a Carla Ortiz, ella siempre está presente con todos nosotros, siempre viene a visitarnos y es realmente un orgullo nacional en cuanto a la actuación y sabemos que ella se codea con celebridades muy importantes en Los Ángeles, así que un besote grande, querida Carlita. Seguimos con más, ¿cómo vamos, Jaime? O Alan, perdón, perdón. Yo conozco un olor a quemado. Sí, lo que pasa es que es el azúcar cuando hacen caramelo, me pasó un poco más, la idea es que esté bien quemado. Ahora, te pregunto, el caramelo una vez que está bien quemado se vuelve agrio, es mejor rehacerlo, ¿no? Exactamente. No se puede mejorar con nada. En este caso lo vamos a necesitar ese agrio, entonces estamos haciendo este vinagre con azúcar. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner un poco de mantequilla, ya materia grasa. Perfecto. Ya, y se va a diluir un poco. Porque está calientísimo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, está muy caliente, bro. Vamos a juntar. Cuidado, hija, apartate, te puedes quemar, hija. Es el vinagre con azúcar. Hija, cuidado, es peligroso. ¡Órale, güey! Es como cuando hace algún papá, está haciendo churrasco, el salmacho. ¡Apartate, te puedes quemar! Bueno, chicos, espérenme un ratito porque vamos a hacer una pausa. Stop, todos quietos, no respiren, no se muevan. Vamos a informarnos con noticias de último momento. Diana, terribles noticias. Se incendió un automóvil en la ciudad de La Paz. Así es, y vamos a mostrar las imágenes. Estamos en este momento con Adriana Gutiérrez. Adriana, muéstranos, por favor, ¿y qué es lo que pasó con este automóvil que terminó incendiándose? Bueno, PETA o Escarabó, justo así como se los conocen, se incendió. El fuego salía por debajo, Diana. Esto ocurrió hace una media hora aquí en la avenida del Poeta. Que va aquí en el motor, en la parte de atrás, pero como ustedes pueden ver, rápido con un extinguidor, se apagó. El propietario que prefiere no hablar del tema y está esperando la grúa para que se la pueda llevar. No hubo heridos, pero sí un gran susto. Esto es la noticia de último momento aquí en PETA. Muy bien, estaremos pendientes y ampliando la información en la segunda edición. Gracias, querida Adriana. Nos despedimos y concluimos con la información. Gracias, chicos, desde Santa Cruz. Gracias, Selección. Muy bien, nos encontramos entonces nuevamente el día de mañana. Nos vemos. Señores, por favor, quiero hacer una pausa en la cocina. No hagan nada mientras yo no esté. Vamos a hablar de algo importantísimo para todas las mujeres en nuestro sector de ginecología. Síganme la cámara por este lado, porque el doctor Juan Carlos Montalvo ya está listo como todos los martes para poder hablarnos de estos temas tan importantes y que interesan a todas las mujeres y las familias en el país. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido, muy bien, aquí contenta de tenerlo nuevamente. Gracias, he tenido muy contento de estar nuevamente como todos los martes aquí, compartiendo con las amigas, con el programa que es realmente lindo y es muy visto en toda Bolivia. Así es. Vamos a hablar ahora de la biopsia embrionaria preimplantacional, que yo no sé qué es eso, pero tenemos una producción y aquí el doctor nos va a aclarar un poquito acerca de esto tan interesante que es la biopsia embrionaria. Veamos. Enhorabuena. El diagnóstico genético preimplantacional es una herramienta que permite conocer genéticamente al embrión antes de ser transferido al útero materno. Gracias a ello podemos estudiar su dotación cromosómica o si es portador de alguna enfermedad hereditaria. La biopsia embrionaria consiste especialmente en sacar un grupo de células, generalmente de dos a tres células del embrión, de la parte del trofoblasto, que quiere decir de las células que van a ir a formar y a desarrollar todo lo que viene a ser placentas y membranas. De ahí sacamos unas dos a tres células y esas células serán estudiadas para luego darnos diferentes diagnósticos y avisarnos diferentes diagnósticos que ayudan en el futuro al paciente. Hasta la fecha la única forma de obtener información genética de un embrión es mediante la realización de una biopsia embrionaria. La biopsia detecta un número grande de enfermedades, pero ¿cómo fue dividido y por qué especialmente fue creado? Fue creado porque nosotros los que nos dedicamos a hacer reproducción científica manejamos un gran control de calidad de embrión. Cuando nosotros hablamos con los pacientes tratamos de hacerles entender a qué nos referimos. Generalmente para el paciente se le dice que hay embriones excelentes, muy buenos, buenos, regulares, malos y muertos. La biopsia del embrión es un procedimiento delicado, requiere de mucha precisión y de un equipo de embriólogos experimentado, ya que errores en la técnica comprometerán el desarrollo del embrión o el diagnóstico genético posterior. Lo que se ha avanzado en la ciencia es para eso, para ver aquellos cromosomas que pierden, que no tienen un cromosoma o que tienen un exceso. Por ejemplo, común que toda la mayoría de las personas sabe, es el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21. Quiere decir que si uno va y mira el cromosoma 21, este tiene tres brazos en vez de solamente tener dos. Eso es lo que nosotros podemos ver con biopsia. Prepárese porque ya comenzamos con el informe junto al doctor Juan Carlos Montalvo. Enhorabuena. Interesantísimo esto, doctor, porque muchas personas no conocíamos acerca de esta técnica, acerca de este término. Y la verdad que, como lo explicaba la doctora, el poder prevenir el síndrome de Down es una cosa espectacular. Bueno, una de las grandes dificultades en el ser humano desde hace más o menos 40 años, cuando nació el primer bebé de probeta, era saber si estos bebés que eran hechos en laboratorio tendían que tener alguna otra complicación. Pasó el tiempo, no hubo ninguna complicación. Los porcentajes de anormalidades genéticas no aumentaron, es más, disminuyeron. Pero había un gran incógnita. La incógnita de por qué cada vez que yo tengo un embarazo o cada vez que una paciente mayor de 35 años se embarazaba, el porcentaje de abortos era muy alto y el porcentaje de bebés con problemas congénitos anormales estaba en el mundo en aumento. Hasta que nace esta técnica, hace unos 20 años atrás, pero se choca con un problema, que el embrión necesita permanecer congelado para que nosotros podamos guardarlo mientras hacemos la otra investigación. Actualmente, con los avances del doctor Takeshi de Japón, nosotros podemos congelar estos embriones de altísima calidad con un 95% de retornarlos a la vida después de congelar. Entonces, esa parte terminó. Esa parte ya quedó clara. Ahora lo que nosotros hacemos es sacar, como dijo la doctora Natalia de la clínica Montalvo, sacar una célula a este embrión de una parte que no es importante porque eso es la que va a formar la placenta y las membranas, que eso es muy importante recargar. Y esa célula o dos células son mandadas a Estados Unidos al IBJ para que ellos puedan analizar genéticamente en replicación molecular y puedan decirnos tres cosas. Que el embrión o el preembrión que está congelado es normal, lo cual es muy agradable esa noticia. Es anormal, pero tiene tal anormalidad. Y por último nos dice el sexo del embrión. Pero eso es un aditamento, un cherry si queremos en esta maravillosa torta de hacer mejor la vida en los seres humanos. Entonces, se vio claramente por estadísticas muy grandes que las pacientes mayores de 35 años o pacientes que han tenido en su familia algún embarazo con bebé, con trastornos genéticos o cualquier enfermedad genética transmisible de padre a hijo, que es muy frecuente, con esta técnica simplemente se puede hacer que no se embaracen pacientes que no sean con embriones completamente sanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros viendo una célula que no tiene importancia porque pertenece a la placenta y a las membranas, podemos ver la sanidad de este embrión. Y luego colocar a la madre diciéndole que este bebé, ella tiene un 90% de que su bebé va a nacer completamente sano, exento de enfermedades genéticas que son realmente compatibles con la vida. Porque existen muchas enfermedades genéticas, querida amiga, que no son compatibles si se produce aborto. ¿Cuántas madres que me están viendo han tenido 1, 2, 3 y hasta 5 abortos? Se hace un estudio genético de sus embriones y del 100% de los embriones que ella produce, solamente 20 o 25% son normales y que esos embriones no llegan a gestarse porque primero los anormales se gestan y dan abortos. Por consecuencia, esta es la solución para esas madres que tienen abortos. Número uno, también es la solución para parejas que en su familia, en sus parientes, tienen anormalidades congénitas. Y tercero, es para las parejas que en sus familiares son mayores. Por ejemplo, una mujer que se casa de más de 38 años con un hombre que se casa con más de 50 años, esa pareja tiene que someterse a este tipo de tratamiento porque, primero, se va a evitar los abortos, porque están poniéndose embriones sanos. Segundo, se va a evitar la posibilidad muy grande de que genéticamente pase un embrion triplicado, no digo, un cromosoma triplicado y nazca un bebé con anormalidades congénitas, que yo no voy a hablar, no voy a abundar en lo que significa para una familia que nazca un bebé con enfermedad. Todos sabemos eso, todos sabemos el problema que es, pero creo que en esta parte la medicina tiene un éxito muy grande, de la mano de mucha ciencia y de la mano de la clínica Montalvo. Estamos nosotros simplemente haciendo lo que se llama evitar la enfermedad, evitar hacer una profilaxis, hacer un control de embriones para que nazcan bebés sanos, que como nuestro eslogan dice, mamás y bebés felices, creo que la sanidad de un embrión nadie la discute, creo que la pareja que quiere gestar un bebé completamente sano, nadie discute, todos se alegran, todos quieren este tratamiento y felizmente ahora está a la mano de cualquier pareja que quiera. En la clínica Montalvo nosotros hacemos hace dos años, esto que se llama biopsia preimplantacional o selección de embriones sanos, pero esa selección viene de la mano de analizar una célula de este embrión y ver si genéticamente es sano o no. De las 200 enfermedades que hay, nosotros analizamos 20 enfermedades, que son las enfermedades más frecuentes que hacen que hay parejas que tengan bebés con trastornos genéticos que tienen un problema de sanidad muy grande. Y los gobiernos, las naciones y por último, la unidad, la familia, disfruta de un bebé completamente sano, que es lo que todo padre quiere, toda madre necesita. Saber que su bebé es completamente sano, es una bendición y un don que Dios dio y con la bendición en la clínica Montalvo. Eso es lo que nosotros ofrecemos, mamás y bebés felices, de la mano de un tratamiento que se llama biopsia preimplantacional. Es espectacular, doctor. Realmente es muy importante lo que usted está diciendo para esas mamás que tienen a ciertas edades, de repente tienen esta dificultad de tener hijos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle, como todos los martes nos acompaña nuestro ginecólogo de cabecera, al doctor Juan Carlos Montalvo para hablar de este tema tan interesante que es la biopsia embrionaria preimplantacional. Hasta el próximo martes, doctor. Seguro que sí, estaremos con ustedes. Muy bien, seguimos con más entonces porque Alambera tiene datos para darnos. Muy bien, recordemos que hoy es el Día Nacional de las Personas de Talla Baja y justamente por eso vamos a conversar con Silvia Gómez, ella es presidenta de la Asociación de Personas de Talla Baja. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contentos por este día y agradezco el contacto. Perfecto, contame un poco qué están haciendo por hoy día, por favor, contame. Bueno, estamos en el acto de repente más importante para nosotros, que en minutos más vamos a hacer el lanzamiento de globos. Estos globos simbolizan el pedido de respeto, de inclusión, de trato egalitario hacia las personas de Talla Baja. Muy bien, entonces, ¿te parece si la cuenta de tres lo realizamos? Bueno, pero me voy a pedir, por favor, que sea Marco, Mayra y Olivia, porque son las personas de Talla Baja los protagonistas y que sean ellos quienes hagan la cuenta regresiva para poder lanzar estos globos, pidiendo a la sociedad, no solo de Bolivia, sino del mundo entero, respeto y trato igualitario. A ver, vamos a conversar con ellos entonces. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nuevamente. Nuevamente. Oye, qué rápido que eres, viejo. Pues, la verdad, conseguí tremendamente. Oye, buenísimo. Entonces, yo sé que ahí me están escuchando todos. Quisiera que todos levanten la mano y puedan saludar al país entero que los está viendo. Ahí están todos entonces. Realmente espectacular. Esto se está realizando en todo el país para que puedan ver las actividades que se van a realizar hoy día, ¿cierto? Así es. La verdad, muy alegres por este día. La verdad, nos sentimos muy satisfechos por este logro, ¿no? Perfecto. Entonces, en tus manos está viejo que vos hagas en la cuenta regresiva para que puedan soltar los globos, ¿te parece? Bueno. Muy bien. Entonces, dale, brother. Bueno, todos a la cuenta de una, dos, tres. Muy bien. Ahí se van los globos entonces. Perfecto. Esto se está realizando en vivo en la Ciudad de La Paz, entonces, porque hoy es el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Perfecto. Entonces, Marco, contame, ¿qué actividades van a realizar ahora? Vamos a ir a la Plaza Mayaza. ¿Al Parque Mayaza? A dar un paseo con todo, ¿no? Con toda la asociación y la familia. O sea, que hoy van a estar comiendo parrilladita, van a pasear en caballo, van a hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, vamos a tener varias actividades y, bueno, todos están invitados también. Y aprovechando que tenemos los medios, pedir al gobierno también que tengamos el apoyo que realmente tenemos, necesitamos, perdón, y tenemos el derecho de tenerlo. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor en su paseo. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Perfecto. Les mando un gran abrazo, entonces, y disfruten su paseo de Mayaza. Chao, chicos. Gracias. También aprovechando que el vicepresidente mande una torta inmensa para los pequeños. Muy bien. Oye, perfecto. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con Mayaza. Enhorabuena. Pero antes... Pa, 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 pa. Oye, el selfie, me encanta porque el selfie viene... Perfecto. Vamos a irnos a un corte comercial, señoras y señores. Y cuando retornemos, ya huele rico, ya huele a comida. Corte, ya volvemos. Amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino. Amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino. Amo y machino, marica nena, más bien putino. ¡Punto! Al que no brinca, al que no salte. ¡Punto! Al que no brinca, el chucho es madre. ¡Punto! Somos los ambos, sí, señores. De nuestra tierra, los mejores. Somos los ambos de Santa Cruz. ¡Eh, eh, eh! ¡Sambú, sambú, sambú, sambú! ¡Sambú, sambú, sambú! ¡Sambú! ¡Oh, ay! ¡Sambú, sambú, 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 sambú! ¡Sambú, sambú, 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 sambú! Si el ritmo corre en tus venas, nada mejor que la danza del caporal Pasión que vive en tu sangre, fuego que sientes morena para bailar Chicos de botas y cascabeles que hacen tu cuerpo vibrar Chicos de botas y cascabeles que hacen tu cuerpo vibrar Somos de tierra caliente, de cielo limpio y radiante, tierra de sol Donde yo te robe un beso y tu zambita robaste mi corazón Juventud, noble y ardiente, somos los amos de Santa Cruz Muy bien, fuerte el aplauso entonces, ¿cómo están? Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, maestro, ¿cómo estás señor? Bienvenido, vengan acá por favor que podamos conversar Antes que nada quiero preguntarles el por qué se han venido con botas impares, ¿qué pasó? ¿Es así el traje? Combinado como siempre, el caporal, bien caporal como siempre Estamos con los zambos caporales Bloque Santa Cruz porque se viene una fiesta espectacular Y también estamos con Gabriela Zambrana, ella es la reina de la entrada universitaria 2016 Atención que hoy hay una preentrada y justamente vamos a hablar con Gabriela que va a informarnos más Perdón, Gabriela por favor contarnos Bueno, sí, invitarlos hoy día a la preentrada que se va a realizar en lo que es los módulos de la Universidad Gabriel René Moreno ¿Ya? ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la noche ¿Y todos pueden ir? Claro, es libre la entrada, vamos a estar haciendo un recorrido corto pero la verdad que es muy interesante y compartir nuestra alegría con todos los que sean presentes Además de los zambos, ¿quiénes van a estar presentándose? Bueno, van a estar distintas fraternidades acompañándonos también en el recorrido y bueno, lo esperamos Perfecto, pero la fiesta grande es el 29, ¿verdad? Sí, el 29 en el cambo de Romo vamos a partir desde el sexto anillo hasta el cuarto, se va a realizar a partir de las 5 de la tarde Perfecto, ¿y qué actividad demás se viene con los zambos? Estamos preparándonos ya igual para el carnaval de Oruro ¿Ya? ¿Ya? ¿Desde ya? Desde julio estamos preparándonos y todavía están a tiempo para ser parte de los zambos caporales Bloque Santa Cruz Ya, ahora quiero que me cuente los varones, ¿qué se necesita para hacer un zambos capora? ¿Qué necesito? Necesitas ganas ¿Ya? Y resistencia ¿Ganas? ¿Por qué me dicen que saltan ustedes al principio? Así es, así es ¿Y viajan por todo el país? Sí, recientemente estuvimos por Sucre y también estuvimos en Cochabamba en la fiesta de la Virgen de Urcupiña Perfecto, maestro, usted para cerrar, ¿dónde están ensayando, por favor? Ensayamos en la Avenida Beni, Cuarto Anillo, en el Parque de los Mangales, que están todos invitados Y hacerles recuerdos que el día 19 de noviembre estaremos con un evento grande, así que lo esperamos todos juntos Pueden visitar la página de Facebook con el nombre de Zambos Caporales Bloque Santa Cruz Y ahí se van a enterar de todas las actividades que tenemos Perfecto, entonces ahí está todo completito, hoy la preentrada, el 29 de octubre para que la gente vaya al Cambodromo Y los demás datos en la página de Facebook Chicos, muchísimas gracias Gracias, que les vaya muy bien, cuando quieran son bienvenidos Perfecto, ahora una sugerencia espectacular que viene de la mano de CIES Y hablemos del Centro de Fertilidad CIES, atención si deseas tener un hijo, si tú y ti pareja no pueden tener hijos CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva abre las puertas en su Centro de Fertilidad Porque juntos pueden hacer realidad ese sueño Te esperan en la calle Colombia, número 539 San Pedro No lo olvides, es el Centro de Fertilidad CIES Oye, perfecto, brother, aquí está todo listo, ya huele a barbacoa Huele Y eso son buenas noticias Vamos a hacer puré ahora A mano limpia Sí Ok Miren, está cosito ahí Ya Puedes sacar la yuguita que está ahí Bien, ¿no? Ahora sí Esa yuguita con cuidado, está bien caliente Ah, desde la tapa está caliente Ok, ¿todas? Yo, yo quiero hacer esto ¿Eh? Sí ¿Quieres cocinar? Me encanta porque yo quiero hacer eso, Jaime Sí ¿Tú quieres mirar nomás? ¿Todas, Jaime? Ya, lo que vamos a hacer, sí, todas Ya Vamos a ponerle cocino, mantequilla, poquito de leche, ya, no mucho Y tenemos cilantro, acá, sal, pimienta, nada más Alexia va a ser reindicada hoy día ¿Ya? Alexia va a estar invitada y Jaime, invitados, no toca O sea, ganados Oye, Jaime está raro, ¿qué pasó, Jaime? Yo, 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 ¿por qué? Te quedo algo extraño No sé No, él me está volviendo Yo, ¿qué estoy haciendo, men? Ya, tranquilo, brother No, yo coincido No, ve, Jaime está raro Últimamente está raro ¿Desde qué has vuelto con esa chica? Él es otro, Jaime Ahorita va a venir Porque lo tiene mi auto Bien Haciendo tus pociones, ya, me tiene hecho O sea, vamos bien Ahí estuve ayudándole, ponen el tocinito, por favor La mantequilla ¿Ese es el que yo estaba aquí, que iba a comer? Ajá, ese Se lo comió Alexia Loco Manu, por favor Este es Tele y es oro Es oro Dámelo a mi abridor ¿Y esto? ¿Lo saco? Sí, después lo vamos a hacer Bien Bien, no ¿Cómo es tu nombre, amiga? Alexia Alexia Pero me dicen Alexia Hola Ahí está Bien, claro dicho Ahora estoy muy interpretado a los caporales Y voy a comer Cochino con barbacoa A ver, se lo comé Ya Aquí vas a comer en el puré Mantequillita ¿Le meto? Sí ¿Con cucharilla? Sí, por favor Toma cucharilla, ¿todo? Todo Muy bien Alexius Vos tenés que, mientras yo hago Vos tenés que No, porque me lo doy al palo Sí, así es o Jaime ¿Me doy al palo? No Mientras yo hacía Vos tenés que ir con él La, la, la Salsita, pimienta y leche ¿Cuánto? Salsita, pimienta y leche ¿Salsita cuánto, salsito? A gusto Salsito, ¿no? Porque quede saladito No, no muy saladito ¿Ahí te parece? Sí, está bien En aquel Soy, soy Ya Ya, perfecto Ahora, pimienta Estamos aprendiendo a pasar esto en la casa Lo que queremos hacer aquí enhorabuena Voy a decir la verdad Traemos a tantos chefs Para robar su receta Y al año ¿Qué me das? Socho Y socho, exactamente Pronto, socho Abre su Ya Es como su próxima, ¿no? Sí, en serio Voy a pensar ¿Tú vas a usar el día de tu escoba? Ya No, pero se vio ¿Cómo se vio? La paja Mientras tanto Vamos a ir a dar un consejo muy importante A todos Ahora estamos de casa Porque como nosotros Tienes que sazonar tus comidas con maíz Con los caldos maíz Que es el principal ingrediente de sabor En todas las comidas bolivianas Puedes diluirlo al inicio de la preparación En sopas, guisos o carnes Haz que cada plata en tu mesa Sea una manera más de sorprender A tu familia No arriesgues sabor Encuéntralo en los principales puntos de venta En todo el país Vienen tres presentaciones Gallina, carne y costilla Tú y Maggie cocinan La felicidad, Alencia Nos falta un ingrediente muy importante ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Mandil? No ¿Cuál, cuál, cuál? Un poco de intensidad Tenemos que darle a... ¿No vas a poner? Un poco de intensidad Listo No ponga fábrica todo chévere Sí, por favor Mírame bien Oye, ¿dónde está él? ¿Le ven a mojar? En su cara Oye, ¿está rico? Sí, huele bien Un poquito de leche ¿Cuánto fue un poquito? Un toque Dos cucharaditas Cuidado, Alexis Dos cucharaditas Dos cucharaditas Ya está Eso Salsita yo creo que le falta Pruebenlo Ok Mierda No, pues aquí está O sea, vale todo, brother No Pobrecita Comé el doble, hija, ¿ya? No, se ha muerto ¿Qué? ¿Tiene de mis panza? Yo voy a... Yo muestro así Y vos muestro así Es el ombligo, ¿eh? El músculo Es más, soy tan gordo Que mi ombligo se da la vuelta Es cierto Es mi arito Es mi arito Es difícil Hoy me puse mi arete Un sábado En sá, chas No Uy Oye, ¿eso de quién es? No, 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 va a ser mío Es de mi ceja A ver Si les gusta bien espeso Bueno, eso es a gusto Útiles salme Échale Por favor A ver, puedo probar Me gusta elección Ay, Ana, ya estás exagerando Demasiado Un poquito más, un poquito más No, va a quedar muy salado Pero va, hija, no tiene salvo, ¿eh? Un poquito más salvo Es que Ana le echa el mismo lugar Ve pa' que vos lo muevas, pues hija Ay, Dios Ya, lo voy a menearlo Eso, menearlo Un poquito Te quiero ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que se comió esto chino? ¿Quién será? Vos y vos Están en la lista negra ¿En serio? ¿Otra vez? Ah, vos te voy a pinchar Ya en tu carro Y a vos voy a llamar Ay, pensé que había sido a vos El que la pinchó El anterior, ve ¿Cómo se han comido esto chino? ¿Quién será? Oye, los caporales Vuelvo a ver Tu chino para mí Con salsa ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, quién será Maldito chino ¿Quién se comió esto chino? ¿Fuiste tú? ¿Quién será que se comió esto chino? ¿Quién será? Voy a revisar las cámaras de vigilantes Nada más para ver quién se ha comido Qué pena que está No estábamos al aire La cama de vigilancia Solo está donde hay vinagro No nos podemos pasar todo el rato esto Quién será, quién será Oye, estamos haciendo el puré Veamos la receta para que la gente tome en cuenta Ok, poné la receta del puré Por favor, digo, para que la gente tome en cuenta Poné, poné, poné Poné la receta del puré de yuca Oye, estoy, no sé qué, se le va todo Estás enfermo, hijo Estás enfermo, papito Atención, le estamos preparando unas costillas de cerdo A la barbacoa y también de acompañamiento El puré, ¿qué lleva el puré, Jaime Zin? Le pusimos yuguita Y el tocino que teníamos Si no tenemos tocino no hay problema Tiene cilantro Le pueden poner morrón, le pueden poner perejil Lo que ustedes dicen Importante que lleven mantequilla, mantequilla y garaza Porque tenga más sabor Y en este caso le hemos puesto cilantro Y un poco, y un poco de... Vamos con la receta, ¿cierto? 150 gramos de tocino lo que pusimos Unos 30 nos comimos de Alan Media taza de leche Puede ser leche aporada sin echarla Ay, Alan Tenemos un ramillete de cilantro En este caso lo hemos cortado bien chiquitito ¿Alguna vez ha visto chavo? Tres dientes de ajo, jengibre, ají panca En salsa, cantidad necesaria Eso es para la barbacoa En la barbacoa pueden jugar Ya pueden poner, si no tienen ají panca Pueden poner ají amarillo Lo que ustedes deseen La pueden salir un poco de la rutina Y no tener la salsa de barbacoa de frasco, ¿no? ¿Cómo se llama tu esposo? Giscard Giscard ¿Por qué? Pobrecito ¿Por qué? No digo más ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Giscard 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 Es como... Como Giscard, pero Giscard Bien, ¿no? Primera vez que escuchas ese nombre Yo también, es el único, ¿no? Con Giscard Que yo conozco, sí Interesante Bien, más que yo conozco Que es el único hombre en mi vida No conozco nadie más Sí, porque vos no sé si sos hombre, la verdad ¿Dónde está mi tocino? No conozco, ¿no? ¿Dónde está mi tocino? Opa Todas se gustó el mundo ¿Quieres jugar? Juguemos Ya Ok, ya tranquila Tranquila Uh, esta es la canción Alexa le gusta ¡Vamos! ¡Eso! Y seguimos bailando y el puré es nada No, 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 no Dale sabor, dale sabor Dale sabor ¡Uh! ¡Calor! ¡Ya está ya! Yo creo que hace rato está ya Hace rato ya parece mantequilla ya Sí No, pero está rico, está rico O sea, ¿qué ha asesionado yo? Pues bueno Yo creo que ya hay que... Pero la mano es lo más importante Está bien rico Está bien rico ¿Viste? Vamos a ver el tema de cómo hacer las costillas, ¿ya? Ya ¿Se va a enfriar? Sí Sí, pero después lo valentamos, no es problema No somos biclondas, ¿para qué pues hija? Ok, tenemos la carne Lo que vamos a hacer es salpimentarla, ¿ya? Ya Ahí me puedes ayudar Pidido ¡Hala! No, yo no No, si te comen mis tocinos ustedes dos Están fuera de mi lista de Navidad igual Dame los bebidos, dame los bebidos ¡Ahí ya! ¡Eso! ¡Perfecto! Es la misma receta, ¿no? Es la misma receta Ok, tome en cuenta usted en casa entonces, señor, señor Lo que estamos haciendo para que vea que es súper sencillo Y aparte que mucha gente quiere preparar la costilla de barbacoa Pero tiene un poco de miedo porque cree que es complicado Pero ha visto que es súper fácil para que usted lo pueda realizar en su casa Exactamente Bueno, sal, pimienta, siempre sazonamos el tema del chancho Ya Lo cortamos un poquito Y después vamos con la salsa de barbacoa y al horno Es bien sencillo Se ve que está una belleza ¡Ay, ay! Mírenlo porque nunca más en su vida lo va a ver a ver Mírenlo bien Más vale que haya prestado atención Porque como yo lo hice Es mío A ver Igual que el tocino Ya, un poquito de... ¿Por qué lo hizo? Entonces ya sabe que... La barbacoa que tenemos la echamos encima Ya Dejamos un poquito para embatornarlo al final, nada más Es que sencillo, ¿ah? Todo piensa que es muy complicado ¿Todo piensa que es la costilla? No, está bien grasa, ya sabe morir No, está bien grasa, ya sabe morir ¿No vas a comer, en serio? No, se me come, ¿cómo no? Pumiendo morirme, pero comiendo tortillas, creo que Bien ¿Qué he hecho yo acá? Materia de grasa Ya tiene bastante el cerdo Porque tiene bastante grasa Pero igual pongo un poco de mantequilla encima Es un secretito para que vaya bien Dorando más Muy bien, estos chicos saben Como ellos saben, yo no tengo nada que hacer aquí Me voy a dar un consejo muy importante A todas las mujeres especialmente Porque ellas, que ellas, véngase por aquí Mi amigo Chelsea, por favor Porque todas aquellas que conocen estos molestosos días doloridos Ya se terminaron gracias a Ana Flex Así es, para eliminar esas molestias propias de nosotras las mujeres Llegó Ana Flex Mujer Juntas contra el dolor Alivia efectivamente la inflamación y el dolor menstrual Corrige la retención de líquidos Y está siempre a mano por su tamaño práctico y bastante cómodo Para eliminar todas esas molestias La solución es Ana Flex Mujer Perfecto, después de excelentes sugerencias Vamos con Lucía Gala porque ya nos acompaña Y está lista para enseñarnos a hacer un maquillaje casero para Halloween Y nuestro mono también, ¿cómo estás Diego? Bienvenido, hola Lucía Bienvenidos, está Lucía Gala, productora de moda Y también Diego Elizarán, que es nuestro modelo el día de hoy Quien va a estar prestándonos su rostro para poder hacer este maquillaje casero de Halloween Así es, bueno, se acerca Halloween ya finalmente Y normalmente siempre tendemos a maquillarnos el rostro, a disfrazarnos un poco Cambiar el estilo donde siempre tenemos ¿Y ahora con un varón? Sí, exactamente, vamos a hacer algo diferente Y bueno, es una manera muy práctica de hacer maquillaje casero sin gastar mucho Y lo podemos hacer Véngase por este lado porque usted es la maestra ahora ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar crema para el rostro Ya Cualquier tipo de crema Maicena Y colorante vegetal que lo encontramos en cualquier farmacia Puede servir para cocinar, no mancha Y se sale fácilmente con el agua Perfecto, entonces La fórmula es fácil Es una cuchara Me encanta esa cuchara Divina, ¿no? Una cuchara de crema Y dos cucharas de maicena Uno por dos de la fórmula Perfecto ¿Esto va a ser como un engrudo? Sí, así es, le va a dar la textura y va a quedar bastante dulce la piel Ahora, vamos a elegir el color Podemos usar un, este verde Y podemos hacer diferentes colores, diferentes mezclas Podemos ponerle la cantidad que nosotros deseemos Para la intensidad del color No es así, vamos a abrir esto A ver, vamos a probar con otro color Están, ahora sí Mira, por ejemplo, acá vamos a hacer un rojo Que en el caso de que quizá querrás hacer una sangre falsa Lo que puedes hacer para darle más textura y más espesor Es ponerle cacao en polvo Ya Le pones cacao en polvo y te queda espectacular para hacer sangre falsa En este caso está bastante clarito el color como podemos ver Se ve un poco rosado Está rosado Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a añadir más Por eso es lo que les comentaba antes Que dependiendo de nosotros ya el color que querramos darle a nuestro maquillaje También dependiendo también para qué lo querramos usar Ahora yo creo que las chicas que están tan de moda Todo lo que es su size squat Se van a disfrazar de Harley Quinn y lo van a usar bastante Si yo voy a hacer Harley Quinn Vas a hacer Harley Si ya hoy Diana me bautizó con ese disfraz Buenísimo Ahora ya lo tenemos Súper fácil Y vamos a probarlo Para que vean cómo se ve ¿Qué le vamos a hacer a nuestro amigo aquí modelo? Lo que le podemos hacer Podemos hacerle un tribal Como para que Ya que tiene bastante barba Ahí está Seca y queda espectacular Le da el color más vivo luego cuando seque Y podemos hacernos varios, ¿no? Podemos hacer Ahora vamos a probar otro color Ya, muy bien Para que vean qué fácil es Y como con maicena Un poco de crema para el rostro Y colorante ya tenemos listo Nuestro maquillaje para rostro Otro tip que podemos hacer Si lo quisiéramos quizás fosforescente Es añadirle las manillas que brillan en la oscuridad Le podés poner el maquillaje Ese líquido Ese líquido Si lo podés echar Y te queda espectacular Podemos echarle otro color A ver Este es como más rosado A ver, vamos a abrirlo bien A ver, muy bien Mientras estamos preparando entonces nuestra mezcla Vamos a hacer una mención importante Porque las mujeres que quieren estar cómodas Cacen Rafaela Vos Rafaela Vos, franquicia brasileña Que tiene presencia en Bolivia hace 5 años Te espera con la variedad más amplia de botas Botines y filetos Bañerinas Carteras y también accesorios Esto en sus 4 tiendas En Santa Cruz Y su casa comercial En la ciudad de Cochabamba Puedes ingresar a la fanpage Rafaela Vos Bolivia Y unirse a la red de consultoras Con mayor porcentaje de ganancias del rubro Rafaela Vos Sofisticación femenina Continuamos Alexia Continuamos Y tranquilamente nos lavamos el rostro Y sale súper fácil Porque es crema, ¿no? Así es Y así seguimos Nos inspiramos Podemos ver Buscar Depende también de que nos queremos difastar Buscamos inspiraciones Y hacemos los colores Y tenemos nuestro maquillaje casero Perfecto Entonces ahí estaban los tips de belleza Gracias a Lucía Gala Que es nuestra productora de moda Muchas gracias también a nuestro modelo Diego Elizarán Por haber venido Por haber prestado su rostro Para este maquillaje Muchas gracias Hasta el próximo martes, decía Hasta luego, chicos Que lo tomen en cuenta Perfecto Seguimos con más Entonces vamos hasta la cocina Enhorabuena Porque Jaime Barba Se está avanzando Con los preparativos De nuestro plato El día de hoy Y Alan Veo que está haciendo algo interesante No sé qué será Parece que se comió mi puré Vamos a saber ahorita Mega, nega, nega ¿Negativo? Negativo, negativo ¿Qué es eso? A ver Estos son los siumai Que estábamos Hace rato Chequeando Lo único que hacemos Es dolarlo Vamos a la parte de abajo Que lo sella Con el mismo aceite Del tocino Riquísimo Que comimos Entonces tapamos Tenemos el agua hirviendo Acá Y lo ponemos acá encima Y ahí se ve Con el mismo vapor A cocinar Ya Tenemos el Las gyozas Me pasan las gyozas Por favor Que están en un Tatarcito ahí arriba Entonces lo mismo Vamos a poner un poquito Acá de materia grasada Aquí está Es el mismo que utilizamos ¿Este es cómo se llama? Ese es siumai 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 Estas son yosas ¿Vas a tratar otros? Sí Ya mientras usted Testa Entonces hay una sugerencia Espectacular Para que usted pueda Comprar todo lo que necesita En casa En un solo lugar Así es Te vamos a presentar Duravita Que es la nueva licuadora Philip La cual cuenta con la jera Más resistente del mercado Para revalorizar el comer En casa Preparando comida deliciosa Saludable y además nutritiva Llega Duravita Una licuadora ultra resistente Incorporando azúcar A la tecnología Tritán Asegura un alto rendimiento Y por fans Obviamente permitiendo Que los ingredientes duros Se hagan mucho más Fáciles de preparar Duravita posee Una amplia capacidad De dos litros Facilitando la preparación De recetas Para toda la familia Duravita Para toda la vida Dos años de garantía No acertes imitaciones Es Duravita La nueva licuadora De Philip Ahí está entonces Esta es la Duravita Para que se tome en cuenta Pueda llevar a su casa Algo que le va a durar Toda la vida Y no se va a quebrar Eso es lo importante Todos queremos Un vaso de licuadora Que no se quebre Que no se fregue Así que solamente Con Duravita Lo vas a tener Bien ¿Va a ver la mía? Nunca estaba ¿Va a ver la hay parqueada? No, no Al medio podían ver Al último viene lo mejor Ya, este es solamente Dorarlos igual Y después le vamos a poner Agua y lo tapamos Ya Igual se van a cocinar O sea, y el interior El cerdo y los camarones Se cocinan al vapor O se comen turco En este caso Sí, los dos Sí, Alexia Los dos Los dos, Alexia Ya acá tenemos el agüita Ya, ve la vez Para el cerdo Bueno, más o menos Yo recomiendo una hora Hora y media Tiene que estar bien cocido Y para que se desaga un poquito Y esté mejor Entonces vamos a poner Un poquito de agua Cuidado que acá siempre Se levanta un poco de fuego Madroa, podía haber muerto, men Ujú ¿Qué pasa? Ay, por favor Adela, que es una salpicadinga ¿Algo que me ha faltado, vieja, eso? Ya, ahí estamos con las llozas Las llozas que son bien peligrosas Son, son, son peligrosas Rabiosas la llozas Un pozozote Nos hagas el cofiancito Voy a ver si va uno bien temprano ¿Dónde está el guanchi? Esa, Laura Yo le lo saqué un poquito Para que esté... Ya, ya Para que lo puedan ver Nuestro horno invisible No, es que Jaime lo sacó de ahí Ay, ay Pero está caliente, está caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Ay, me doy al cuello Una chequeada eso, bro Mira eso, dio un manchito trapo No importa Tan rico Bueno, está ahí para que lo chequeen Dios santo, mira eso, pichiche Oye, men, ya por papi, esto es lo mejor todo Sí, sí Es para que lo veas, lo veas, lo veas en tu casa O sea Es para que lo veas, para llevar, por lo Ya Este Ahí va a fuego lento ¿Ya? Ya Y sí, como va a aceite y agua es por eso que Ha explotado No Que viene explosivo ¿No? ¿Tu nombre no tiene miedo? Al aceite, sí No Hay cosas que un hombre no tiene miedo, pero sí al aceite Igual acá Ahí va cocinando de a poco Uuuuuh ¿Es un manchito que se abra en sí? Este es siumai Tiene que ser abierto Ah, ok En la parte de arriba Ya No, generalmente ponen una mayonesa de sriracha Que no has traído O algo picante No, pero podemos hacer algo Por favor Por favor Por favor Creo que hay mayonesa A ver, a ver, a ver No, vamos a ver Al peor Mayonesa de sriracha Pero tenemos la salsa Que generalmente se come con los hamplins Que es solamente aceite de sésamo Salsa de soya Y gota de limón Bien, mientras entonces Se está calentando aquello Papá, meterme Aparte dicen con el tosino Por lo menos fríame lo mío Para llevar, para llevar Te voy a poner para llevar Ya, no importa Alexia, tenemos que ir al frente de la pantalla Pero antes voy a caer y mandil Porque vamos a hacer una invitación Que realmente es para todos nosotros Hay que empezar a crear conciencia Acerca del abuso de los animales Son seres que no pueden defenderse Y somos nosotros los encargados De poder dar conciencia Y poder defender a estos animales Y más que todo Nobles, ¿no? Porque qué feo ser abusivo Con alguien que no puede hablar Que no puede defenderse Y lo peor aún Lo complicado que debe ser Pedir comida sin poder hablar Esto es lo que La desgracia que ha pasado Recientemente en Santa Cruz Y hoy va a haber una marcha Atención A las seis y media de la tarde En la Plaza del Estudiante Todos tenemos que participar Podemos ser la voz De los sin voz ¿No, Alexia? Así es Esta es la marcha nacional Contra las ferreras Hoy a las seis y media de la tarde Debido a todo lo que sucedió Esta mañana Así que todas las personas Que deseen participar De esta marcha Están cordialmente invitados Para defender a estos animales Indefensos Que son compañeros De nuestra vida Que son quienes vienen A darnos únicamente amor Así que ya lo saben Hoy a las 18.30 En la Plaza del Estudiante A las seis Seis y media de la tarde Exactamente Participemos todos Vamos, vamos, vamos Vamos a caminar Vamos, llevemos a nuestras mascotas Yo voy a ir por ejemplo Voy a estar ahí Voy a participar esta tarde Para poder ayudar A lo que es esta noble causa Ya basta de poder ser abusivos Ya basta de que las ferreras Estén en manos de gente ignorante Por favor pongamos un alto a esto Y lo tenemos que hacer nosotros Hoy a las seis y media En la Plaza del Estudiante Entonces vamos a hacer La voz de los sin voz Hay que defender a esos animales Por favor hagámoslo Pero hagámoslos ya Vamos a dar una pequeña pausa Pero no se mueva Porque enseguida volvemos Con más de enhorabuena Con la moda Segunda versión Muy bien, ahí estaba entonces Hoy le vamos a mostrar Un poco de lo que se vivió El día de ayer En la segunda semana De mi aventura con la moda Oye, pero el curado Está durísimo, ¿no? Está súper estricto Y esa es la idea en realidad De que obviamente Todos sabemos combinar ropa Todos sabemos combinar cosas Pero mostrar moda Realmente no lo sabemos todos Por eso es que tenemos Este jurado Que es súper exigente Que es súper estricto Y queremos que las chicas Estaban aquí Siendo todas unas Íconos de la moda Exactamente ¿Qué pasó ayer? Ayer, ¿qué pasó ayer dos? ¿Qué pasó ayer dos? Exactamente ¿Qué pasó ayer dos? Ayer te vamos a mostrar Un poquito Todo lo que se vivió En backstage Primero Con las participantes Porque tuvieron un reto De 10 minutos Ya Tenían 10 minutos Para seleccionar la ropa Que estaba acá Y elegir un atuendo Para ir vestidas a un brunch Que iba a ser el lanzamiento De una revista ¿Qué es un brunch? Un brunch Es una combinación De almuerzo con desayuno Brunch en inglés A lo que está al medio Ajá Breakfast Es desayuno En inglés Y lunch Es almuerzo Por eso es brunch Porque es una mezcla Entre el desayuno Y el almuerzo Yo lo conocía como salteña Vamos a ver entonces Cómo se preparaban Las chicas Las participantes En backstage En brunch En brunch Enhorabuena Y llegó el día De mi aventura Con la moda Un poquito de backstage Las cuatro participantes Se están arreglando Ya ultimando detalles Para ingresar Y pasarla espectacular En el reality En este día Aquí están las chicas Ya Algunas maquillándose Otras viendo Cómo van a lucir el cabello Cómo están chicas Buenos días La hemos encontrado En pleno ajetreo Acomodándose un poquito Qué tal Cómo están las expectativas Uy la verdad Que con nervios A full Esperando Y viendo Qué va a ser el reto Estamos con esa intriga Pero listísima Sí Estamos ya listas Ya preparadas Un poco más tranquila Han pasado ya Dos días de reality Ahora ya es el tercero Como que un poquito Ya con más Entusiasmo Con más tranquilidad Sí Con toda la seguridad Ya para entrar al set Y poder Escuchar cuál va a ser El reto de hoy día ¿Cuál es el jurado Al que más le temen? La verdad que No sé Todos Como que son un poquito Tictos Pero creo que todos No tengo ninguno Así que Por acá haciendo los rulitos ¿Qué tal están los rulos? ¿Están bien? Sí, sí, sí Bien, perfecto ¿Qué tal? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? ¿Ya un poco más acostumbrada? La verdad que un poquito No Pero Yo creo que con el paso De los días Ya vamos a ir Ambientándonos Así que Me siento un poco tranquila Aquí ultimando Detallecito ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? Un poco de nervios La verdad Pero No, no mucho ¿Qué esperas para este día? A ver Elegir La mejor indumentaria Para Impresionar al jurado ¿Un de los jurados Al que un poquito más teme? A Marco Porque Él sabe más de moda Entonces Va a estar más atento A todas nuestras Nuestras ropas Y detalles Todos Listas para el reto de hoy Enhorabuena Muy bien Ahí están Preparándose Para el reto Que arrancó El día de hoy Que vamos a reiterarlo ¿Cómo ir vestidas a un branch Que si continúa con este porcentaje Sea la salvada esta semana también? Ahora recordemos que el reto que tienen para esta semana Comenzó ayer en la tarde ya Porque todos los días tienen que prepararse Tienen que estudiar un poco ¿Cómo irían vestidas al BOMO? Este, para el reto del viernes Es cómo irían vestidas a Bolivia Moda Detallando De que estarían en primera fila O sea Codeándose con blogueras de moda Codeándose con diseñadores O celebridades Íconos de la moda Que van a estar obviamente En primera fila Pero antes Vamos a recordar Lo que pasó ayer en el programa Cómo el jurado las evaluaba Las chicas estaban nerviosas Veamos lo que pasó ayer En mi aventura con la moda Y el famoso branch Enhorabuena Ellas son las que continúan en competencia Segunda semana de mi aventura con la moda El reto de hoy Cómo ir vestida a un branch Ya están listas las chicas 3, 2, 1 Arrancamos ¿Ya está elegida? Sí, sí, sí ¿Cree que ha elegido lo correcto? Esto espero No sé Ahorita vamos a ver bien ¿Con todo listo? Sí, sí, sí ¿Ya listo con todo el look? Sí, ya lista Paola, ¿qué tal te pareció La evaluación del jurado? Bueno, la verdad Que estoy totalmente de acuerdo Con el jurado La falda me queda Un poquito ancha Como dice Alexia Es porque Por una O sea, la talla creo La mayoría de la ropa Es muy grande para mí Pero estoy contenta Con la decisión del jurado Bueno, la verdad Siempre ellos tienen la razón ¿No? No puedo Contradecir Porque ellos son los que más saben Entonces Uno tal vez sepa algo de moda Pero ellos saben más ¿No? Y eso tal vez nos falta Como ellos dicen Sorprenderlos más Bueno, estoy feliz La verdad Con la evaluación del jurado Estoy cómoda Yo también con el outfit Que llevo Creo que va acorde Al reto que nos dieron hoy Y bueno, estoy contenta Estoy feliz Y estoy muy nerviosa Bueno, la verdad Es que sí Ellos tienen mucha razón No quedaba muy bien esto Pero era En el momento Era lo único Que se me ocurrió Porque estábamos muy nerviosos El tiempo también ya no daba Y bueno, fue por eso Muchísimas gracias Al jurado calificador Que nos acompañó El día de hoy Enhorabuena ¡Wow! Ahí estaba entonces Duro Duro para las chicas Escuchar esas críticas Y es complicado Porque te das cuenta Que por ejemplo Para el reto que hay en vivo La ropa está acá La idea es Hay buenas opciones ¿No? El jurado sabe Cuáles debes escoger Y como que lo complicado es eso Porque a mí me gusta Por ejemplo Una camisa rosada Pero no va Para este evento Pero está la camisa ahí Entonces es medio complicado Diferir entre lo que a mí me gusta Lo que le gusta al jurado Y lo que realmente tienes que usar Y además el tiempo Que tenés para poder cambiarte Puede que no sea tu talla Y sea talla de otra de las chicas Así que bueno Recuerden que este viernes Es de eliminación Y usted puede salvar A una de las participantes Mediante las redes sociales Nos vemos el viernes En Mi Aventura con la Moda Segunda versión Mi Aventura con la Moda Segunda versión Y ahora es momento de agradecer A las chicas que me acompañan Todos los días En mis pies Los calzados De Rafael Abos Y quiero recordar Que llevan el 70% De descuento En las circunstancias De todo el país Ahí están Para que todas las mujeres Los puedan aprovechar Mi vestuario Como todos los días Es de Lunar Y esta es una nueva marca My Favorite Pink Se llama Para que usted pueda solicitarla Ahí está bellísimo Con la nueva colección Y además Claudia Mercado Muchas gracias Por mis accesorios Y 0722 Por mi reloj personal Alan Vera Perfecto Véngase conmigo Selfie Porque voy a agradecer Que me viste todos los días Con esta ropa espectacular Mira el pantaloncito Cha 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 Que está very good Y la camisita También manga corta Ahora que estamos en días Tan calurosos Siempre tiene que estar a la moda Centro comercial Norte Planta alta Pasillo 13 Local Número 402 Ahí está Black Bull Beso grande Para Marisela Que siempre me atiende Muy pruim Vayan para que ustedes Puedan vestir bien Solamente en Black Bull Ahora momento de comer rico Y todo lo vamos a hacer En la cocina Hola Yo estoy dormiendo ya Nada ¿Dónde está mi camarón? Yo no sé si van a tener suerte Con ese camarón Pero gracias Aquí Laura Que también nos prepara todo Ella estudió en IGA Yo le voy a chimado Y es una chef profesional No es así Y dice Si quiere aprender A ser una chef profesional Como Laura Tiene que estudiar En IGA Instituto Gastronómico De las Américas La red de capacitación Más grande De Latinoamérica En más de nueve países Y cien sucursales En el mundo entero Ya está en Bolivia En Santa Cruz Atención Avenida San Martín Calle 5 Este final Paseño 1 Y en el resto del país Está en La Paz Cochabamba Santa Cruz Carija Y Sucre Estudio también En IGA Muy bien Ahora si tenemos acá Entonces Cómo sirven Los platazos Espectaculares Usted ve estos platos Y dice Wow Cómo me ha hecho Cómo ha hecho Súper fácil Súper sencillo Esa es la labor de Jaime Y los chefs que vienen Poder hacer todo más fácil Para que lo puedan hacer en casa No hay ningún ingrediente Complicado de conseguir Más que sus ollitas de Jaime Jaime y sus ollitas Pero aparte de eso Todo es fácil Para que usted lo pueda hacer en casa O no Jimmy Súper fácil Súper fácil Y rico Así que prueba nomás Estoy enfermo Así que esto es para mí Para consentir No Estoy enfermo El enfermo necesita remedio No necesita consentir Ya esto voy Lo pueden mojar en la salsita Y ya no pica No pica Es salsa soya Sí Salsa soya Y en que ya Un poquito de limón No sé si Está comestible o no A ver Mira Nela Que dio su pota Primero Sí Súpera Nela Va a comer Si llegas a contar tres, uno, dos, tres Oh, no llegó Qué pena, ahora O sea, y más te vale que aguante Se lo hago que quema Suelo un poquito, lo hago caliente No, no, dale, dale No está, está frío, está frío Se va a hacer mal A ver, a ver Es ocho horas de este plato también Sí, pero mejorado Es bien No puedo, estoy, no tengo un papelito No, pero, no, pero Jaime, como siempre, increíble Dice que no puedes comer Que ya no puedes comer Que está bien, pone en la cama un ratito Y ya no más ¿No ves Jaime el solijo? Bueno, ¿ves? Que ya no puedes comer más Ya fue todo bien Hasta que prueben ese ya, está bonito Total, no todos vamos a morir algún día, ¿no? Ok, mientras ustedes prueban Jaime, como siempre es un gusto, mi hermano Espectacular, maestro de maestros Un gusto Hay algo en casa, señor, señora, ha visto Puede ser estos platos espectacular para poder deleitar a toda la familia Jaime, muchísimas gracias Y cualquier cosita con Jaime En Sacha Y si no le gusta Socho, muy pronto Va a quedar increíble Dicho esto, entonces ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?